Suscribite a La Panterita. Olimpia, nuevo líder del campeonato, Robert Pereira, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, un gusto estar comunicado contigo, con toda tu audiencia, y estoy a la disposición de ustedes. No, Bruno te saluda, Gustavo ya falleció hace mucho tiempo, Robert. Perdón, perdón. No, no hay ningún problema, que en paz descanse nuestro colega. Robert, bueno, ¿qué victoria me hicieron ayer? Y estaban un poco, la idea, quiero saber, si era jugar en el Defensores del Chaco por el formato que tiene Nacional, ¿era un poco esa la temática, el partido que vos estabas pensando, Robert, que estaban programando? Sí, de hecho, recomendamos cuando asumimos y se programaron las fechas, habíamos recomendado que se jueguen tanto los partidos de locales contra Resistencia 12 y Nacional, que se jueguen en el estadio de los defensores del Chaco, principalmente porque antes venía haciendo de local en la cancha de River y era como jugar nacional de local en una cancha de las mismas dimensiones, ¿verdad? Queríamos sacarle de lo que es habitual y confiado también en lo que podía hacer en el plantel de Tacuaribe, que es un equipo de mucha entrega, que es jugadores veloces. Más o menos por ahí pasó la idea, Bruno. Robert, o sea, le hace que ustedes vieron que el equipo de Nacional se sentía cómodo en canchas no tan grandes como en las defensores del Chaco, por ejemplo. Sí, porque ellos habitualmente utilizan su estadio y las dimensiones del River Plate, donde naturalmente venía haciendo de local Tacuaribe, era como facilitarle las cosas. Y también los rivales anteriores, como el caso de Resistencia y 12, pensando en todo eso, tomamos la decisión de hacer de local en el defensor, ¿verdad? Lo cual la sugerencia nuestra fue bien visto por el grupo de gerenciamiento y hacer el esfuerzo económico como para poder jugar en el estadio. Robert, antes que nada, felicidades. Me acuerdo cuando charlamos el sábado y todo era, no, pero Nacional, y yo inclusive le gané a este equipo en la apertura, cuando estábamos charlando ahí de los movimientos, de que eran varios los jugadores. Y eso desde el pitazo inicial se notó. O sea, yo creo que tuvieron un poco ese problema por el sector izquierdo de ellos con Gaón Alú en el primer tiempo, pero después, en los otros sectores del campo, como que el partido transcurrió como pensaron y se termina con el gran premio y el golazo de Fernández. Sí, así es. Al inicio del partido tuvimos muchos problemas por el sector de Gaón Alú. Quizás no nos juntamos bien, tanto el volante central que va por derecha, y va a faltar un poco colaborar para cerrar ese circuito. Y bueno, la idea del juego era justamente eso. Sabíamos que Nacional era un equipo muy frontal, que buscaba los jugadores, le buscaba los extremos con Orlando Gaona. Y en la medida que se iba el partido, queríamos controlar siempre el juego y después hacerlo nuestro, ¿verdad? Gracias a Dios se pudo dar una victoria, del cual nos deja tranquilos ya para lo que viene en cara a estos dos partidos, que son Guaraní y Libertad. Sabiendo de que ya logramos el primer objetivo que nos encomendó el gerenciamiento y los directivos. Robert, si bien es cierto el futbolista al cual voy a hacer referencia por un penal, el caso de Obrera, pero después de mucho tiempo he visto que fuera de esa jugada fue absolutamente controlado por Igor. ¿Esa fue la misión especial que le diste a Igor? Sí. Con la ausencia de Neri Barreiro, ¿verdad? Recurrimos a Igor. Hablamos con Cabral, de que inclusive tuvimos unos entrenamientos, digamos, ya puntual sobre eso, de que no debían de buscar el contacto como era, sino buscar mucho el anticipo, tanto que él mientras nos sienta el apoyo del defensor le cuesta un poco. Por suerte pudimos controlar ese juego que se basa mucho de nacional con un juego directo, un juego práctico y si fuera te peina o en el rebote te van a buscar la segunda pelota. Ya insistimos mucho en eso. Se basa en todo nuestro triunfo, en el sacrificio de todo el grupo y también en lo individual, que se destacaron bastante, en este caso Aguilar y Marcelo Fernández, que están pasando por un buen momento también. Robert, ¿qué pasó en el final? ¿Por qué te expulsó el árbitro del partido? Porque vos sos muy tranquilo. No, yo nunca tuve ninguna amonestación verbal de ningún árbitro en este tiempo de mi carrera, que llevase 10 años y en el momento de separarle a los jugadores, García Guerreño me empieza a gritar, cosa que no entendí, ¿verdad? Y le dije, le hice unos gestos con el dedo que tenía que callarse, nomás que ya terminó todo y ahí viene, me expulsa, ¿verdad? Son cosas que ocurren, pero bajo ninguna circunstancia quiero dejar bien en claro que le falté el respeto a ningún jugador nacional, ni tampoco a la institución, ¿verdad? Nada más que explicule que tenía que callarse, que ya terminó todo, ¿verdad? Pero él estaba muy nervioso, ¿verdad? No sé, no sé por qué me empezó a gritar, pero son cosas que pasan al fútbol. Lamento, ¿verdad? Por la situación de que me hayan expulsado, ¿verdad? Porque yo en ningún momento busqué eso. Y festejaron con todo al final, porque significa ya permanecer y están ahí cerca, un triunfo más y prácticamente son equipos sudamericanos, Robert. Sí, ojalá. Desde que arrancamos dijimos que teníamos que ir paso por paso. La premisa de ayer era de que nosotros debíamos demostrar de que no era casual lo que veníamos desarrollando y que nosotros no estábamos jugando nuestro propio campeonato y gracias a Dios se pudo dar una noche redondita con la victoria, logrando ya el primer objetivo. Y ahora vamos por más. Robert, compartí con la gente que dice a lo Tacuari, cuando dice a lo Tacuari es defenderse, contragolpear y las pocas ocasiones que tiene el equipo de Tacuari meterla, pero después defenderse. ¿Es correcto o esa no? Es la lectura que hoy se tiene que tener de este nuevo Tacuari. Sí, creo que es un eslogan que sea, no el club, pero nosotros cuando tenemos que jugar al fútbol, tenemos que jugar. Y una de las condiciones del fútbol hoy en día, por la dinámica que tiene, es saber defender, ¿verdad? Saber contrarrestar lo que tiene el rival, pero desde el momento de recuperar el balón, saber el conducto, por dónde llegar, ser más práctico. No es un equipo que juega colgado al travesaño, defendiendo todo el tiempo, ¿verdad? Muchas veces por la intensidad del juego, le cuesta a algunos jugadores porque son jóvenes controlar bien y seguir dándole esa dinámica, esa salida rápida, pero es un eslogan que se ganó el club, ¿verdad? Pero ya no juega así, Tacuari. No, no, yo... Nuestra idea no es siempre, no es así. Y capaz que sí haya visto el partido contra Resistencia, la misma cosa contra 12. Si salimos a proponer también, ¿verdad? Ayer pasaba... Teníamos que ser inteligentes, hacer un juego inteligente, cuando nacional está pasando por un momento dulce, donde le salen las cosas. Y en el fútbol, la idea mía es que uno tiene que... Donde está en un clumo de esto, tiene que controlar primeramente lo del rival y después hacer lo suyo, ¿verdad? Pero colgado, colgado, nunca estuvimos... Siempre la estrategia es dar un poco... de que salgan y que nos den ellos el espacio y así aprovechar los momentos que nos toca. Marcelo Fernández, ¿cuántos años tiene él? Él tiene 21 años y es jugador de libertad. Ah, es jugador de libertad. La dupla ofensiva es de libertad. Gustavo Aguilar y Marcelo Fernández. Qué problema, ché. Qué problema. Ah, yo pensé que era Tacuara y Robert. Porque qué buen gol, metió. Le tiene que convencer en libertad. Están Roque, Tacuara, Lorenzo, Tito, Merlini. Y seguramente Robert le va a decir, quédense acá un año más y jugamos sudamericana. Así tiene que ser Robert, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, venimos hablando con los jugadores que lo mejor para su carrera es que continúen con nosotros. Ellos mismos son conscientes por las grandes figuras, el que tiene libertad, van a tener muy pocas oportunidades. Y creo que están en manos de ellos mismos también en hacer las gestiones para que continuemos dentro del club y podamos seguir haciendo buena campaña. ¿Y el arquero es del club, Robert? ¿El arquero? Sí. Aldo Vareiro, sí, de la institución. Ahora lo de Carlos Servine, un jugador libre. Su contrato creo que está renovando él. Pero Aldo Servine es de la institución. ¿Quiénes más son jugadores de otra institución o de libertad propiamente? Propiamente de libertad son cuatro. En este caso, Lucas Zanabria y Néstor Espinoza. Y el caso de Steven Pérez, que es un jugador nacional, ahí estuve conversando con los jugadores de la Olimpia, los chicos, ellos, la mayoría me manifestaron que tienen que regresar en diciembre, ¿verdad? Pero son muy pocos que en estos momentos están alternando. ¿Y hay jugadores de la Olimpia también? ¿Perdón? Perdón, ¿los de Olimpia son los que estás hablando? Sí, de las Olimpia son varios. El caso de su 19, Luis Mario Martínez, Elías Ayala, está el coronel. Me parece que va a ser más fácil que te pregunte quién es lo que es jugador de esta acuario. No, pero hay una buena base, Bruno. Hay una buena base del caso de Aldo, Cabral, y esos están con ganas de continuar y su registro pertenece al club. El caso de Neri Vareiro, Ronald, Marco Benítez, Marcelo Paredes, Iván Valdés, son jugadores del club y que están haciendo muy buena letra en estos momentos de esta acuario. Está el capitán también, Espinosa. Sí, está Pablo Espinosa, también está. No me quiero olvidar, pero Ronnie Pedroso, está un chico amarillo también, que es un muy buen jugador, que dentro de poco va a tener dos oportunidades, pero hay una buena base. Sí, si me preguntabas a mí, no me quería, no me gustaría desprenderme de los jugadores que sean de libertad y ojalá que puedan continuar. ¿Cuántos años que tenés biológicamente y de cuántos de fútbol, cuánto de dirección técnica? No, no entendí bien tu pregunta. ¿Cuántos años que? ¿Cuántos años tenés, pero cuántos años también tenés dirigiendo? Yo tengo 54 años dirigiendo hace 10 años. Jugué al fútbol hasta los 44 años. Terminé en Recoleta, terminé siendo mi director técnico, Miguel Sazú, que me había pedido para jugar en ese momento por la institución. Y a partir de ahí, de dejar la carrera del fútbol, me aboqué a estudiar y fui asistente de Umelio Palacio en general caballero, después de Juan Manuel Bataglia. Posteriormente, Jorge Amado Nunes me dio la oportunidad de trabajar con él en el Club Fernando. Y a partir de la salida de él, comencé mi carrera en el Club Fernando en el 2013. A partir de ahí, ya como técnico principal. Emblema de Pinoza y Fernando de la Mura, ya me dicen acá los muchachos. Otro me dice Recio Zaguero Central en su época. Robert, dijiste que Umelio era el entrenador y vos el asistente. Ahora es al revés, ¿verdad? Sí, así es. Inclusive con Umelio, mi compañero en Pinoza. De hecho, yo inicié mi carrera en el Club Silvio Petirós y luego pasé por colegiales. Estando en colegiales, tuve la oportunidad de ser convocado en la selección juvenil cuando aquella vez Juan Ángel Romero asumió la dirección técnica a la selección juvenil cuando se empezó a objetar mucho las edades y eso tuvimos la oportunidad de ser convocados a los 17 años estuve por la selección juvenil también. Empezaste en colegiales, Robert, como jugador, ¿no? Me dicen. Estaba en la época conformada dentro del plantel en la época de estos grandes jugadores de Rosa Agustín Pedroso, Espino, toda esa grande estrella, ¿verdad? Siempre estaba dentro de ese plantel. Claro, tuve muy poca oportunidad, eso me hizo que me vaya a resistencia cuando estaba en la B y a partir de ahí por los trabajos que tomé ya me mantenía por intermedia y la B nada más, ya no regresé al fútbol profesional. ¿Juan Zacarías te dirigió? Sí, Juan Zacarías era mucho tiempo estuve al mando de él. Ah, ah, el profesor Perico Pérez con él logramos un campeonato en la edición juvenil con colegiales y a partir de ahí varios pasamos a formar en el plantel principal. Robert, ¿cómo hace esta convivencia de RPP de organizador de eventos a la vez dirigir y ¿dónde gana más? Y esa es la gran pregunta de la gente. Gracias a Dios soy una persona muy metódica y que el trabajo de la empresa está todo a cargo de, ya organizado de gente de confianza, en este caso de mi hija, mi hijo y me dedico plenamente al fútbol cuando, como lo trabajo, estoy al 100% en el fútbol y ojalá que en algún momento pueda vivir plenamente de esto. Pero cumple, Pico Regi, paga por lo menos la mensualidad, Robert. Sí, el otro día ante el partido de Sol cumplió plenamente con el sueldo, con los premios atrasados, está totalmente al día con los jugadores. en el caso particular nuestro tenemos por un combo tanto del sueldo, premio, clasificación que al final del partido de libertad eso se cerraría todo. pero debo destacar que en esta parte los jugadores están muy bien con la concentración, con los gimnasios, con la suplementación de la vitamina y están plenamente con el tema económico al día. Robert, estamos extendiéndonos en la nota porque, claro, estamos hablando con el técnico que tumbó a Nacional después de cuantas fechas muchachos. Y Nacional había perdido solamente contra Libertad en la primera rueda. En el Erico. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Te había tocado algo similar Robert con Cerro Porteño en el torneo de apertura, ¿verdad? Cuando en la cancha de Cerro, ¿ves? No, defensores. Un jueves de la noche le ganan en el Defensor el Chaco también y medio que lo bajan de la lucha ahí a cero. Sí, en aquella vez tuvimos la oportunidad de ganar el acero. Ahora nos tocó hacerlo a Nacional. También a otro equipo le hemos hecho grandes partidos. En el año dirigiendo dos equipos diferentes tuvimos la oportunidad de ganarle a Guaraní. Y en aquella primera fecha que tomamos contra Libertad con muchos jugadores menos hicimos una gran presentación, ¿verdad? Son momentos del fútbol que vamos logrando cada día con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y lo más importante es que la gran aceptación de lo que planificamos gracias al esfuerzo de los jugadores eso debo destacar y siempre destaco que todo lo que uno pueda desarrollar y que tenga finalmente el mayor de los méritos siempre de los jugadores. Están planificando con el gerente técnico ya la temporada Ricardo Balinotti que trabajó mucho tiempo en Guaraní es el que comanda el tema del operativo 2023, Robert. Sí, él es el gerente deportivo en este momento ¿verdad? Y claro, él está dándonos una buena mano dentro de la institución para la organización de los trabajos de día a día, la comunicación con los jugadores, la organización de la concentración que siempre está todo muy ordenado. Robert, mucha felicidad realmente independientemente de esta victoria tus equipos suelen jugar muy bien y se nota que hay un conocimiento tuyo como director técnico y eso se plasma, se plasma, uno nota realmente los cambios en cómo se configura el equipo, cómo se maneja el equipo en determinado momento, se nota la mano del técnico. Nosotros desde arriba tenemos esa posibilidad de ver muchos detalles, muchas cosas que a lo mejor hasta el propio asistente técnico de por ahí el técnico no se percata pero realmente muchas felicidades por tu trabajo. Gracias por atendernos Robert y felicidades. Muchísimas gracias Bruno, agradezco la presión por el trabajo que ustedes valoran, soy honesto siempre de que sin ustedes tampoco somos nada y que sigan los éxitos para el programa y muchas bendiciones a todos. Gracias. Robert Pereira, el director técnico de Tacuare, lo echó a Nacional, lo tumbó por fin a Nacional, señores, una cosa que bueno, no pasaba hace muchísimo tiempo y para muchos ayer, no sé qué, vamos a ir considerando en la mesa, para muchos ayer Nacional pudo haber ya perdido el campeonato, vamos a ver qué dice la gente, hay gente que está dolida, pero por qué ese por fin lo tumbó, shockeada, por fin lo tumbó a Nacional, y por la cantidad de partidos de invito que tenía Nacional, porque cuántos partidos, y eso es lo que estábamos diciendo, cuántos partidos de invito tenía, había sido la primera rueda de hacer el cálculo, qué fecha había sido aquella contra Libertad y aparte todos ganados, venía igual que Olimpia, ganando, 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 ayer había como Hace poco jugó con Libertad en Tuyucuá, es decir, hace más de una rueda y solamente no ganó los partidos contra los grandes, el empate contra Olimpia y el empate contra Cerro, en la segunda rueda, ¿no? Sí, o sea, en la primera rueda, final de la primera rueda con Olimpia, y en la segunda rueda con Cerro, en la fecha 7 había perdido contra Libertad, por eso, y hoy estamos hablando de la fecha 20, sí, vamos a las repercusiones de Libertad Cerro Porteño, Martín Silva, qué partido de Martín Silva, por Dios. Igual, yo creo que ese partido más allá de cómo quedó casi fuera de combate el equipo de Arce, se va a hablar de una sola cosa. Sí, sí, no, no, espera, espera. Sí, para mí jugó bien. Porque los hinchas. Cerro jugó mejor, fue superior a Libertad, fue superior, uno de los mejores partidos de Cerro. En el primer tiempo no llegó tanto, pero lo anticipó siempre, lo maniató, y en el segundo tiempo le llegó mucho. Es que en este tipo de partidos tenés que aprovechar la ventaja que tenés. ¿Y cuál es la mejor ventaja en un partido de fútbol? Un penal. Un penal. Y esas son las cosas del juego, o sea, que contra Guaraní, contra General, habrá jugado la mitad de lo que jugó ayer. Vamos a la televisión porque estamos cerrando con la TV. Vamos con las repercusiones, Silva, Espínola, Espínola, Arce, Garnero y el Inchopina. Sí, hoy me tocó trabajar, pero bueno, fue un partido muy peleado, sabíamos que los dos nos jugábamos cosas importantes, nosotros quizá no en la clausura, pero sí queríamos descontar, sabíamos que Olimpia había ganado, teníamos que volver a pasarlo, nos jugábamos esa posición en el acumulativo, así que, bueno, no se pudo dar, y más en casa, que sabemos que tenemos que es el protagonista, bueno, una lástima, un partido muy trabado, quizá ninguno de los dos equipos pudo desplegar el juego que quería, pero bueno, un empate que no le sirve a ninguno de los dos. No tuvimos la regularidad que nos llevó a destacarnos tanto en el primer campeonato, creo que en el primer campeonato hicimos una campaña fantástica, la verdad que son números increíbles, era difícil de repetirlo, pero creo que quizá estuvimos abajo de las expectativas en esta clausura, hicimos una autocrítica, siempre hay una autocrítica fuerte en el club, y bueno, sabíamos que ahora nos estábamos peleando la posibilidad de jugar la Supercopa, ganar el acumulativo, o sea, siempre hay motivos para estar peleando arriba acá, y sabemos que tenemos que ganar estos dos partidos que vienen. Sabíamos que se enfrentaron dos equipos de mucha paridad, y eso se vio en la cancha, no pudimos subir en el marcador, pero matemáticamente había un chance, así que este equipo va a pelear hasta el final. Se vio en la cancha el equipo que quería ganar, el equipo que buscó desde el primer minuto, pero bueno, esto es el fútbol y vamos a seguir peleando. Ahora mismo es difícil encontrar o buscar respuesta, porque no, primero que no es el momento más conveniente, todavía tenemos dos compromisos por cumplir, y tenemos que hacer nuestra parte puntuando de a tres para ver qué pasa con los que están arriba, eso es lo que nos queda, yo creo que ni los que están arriba no se arriesgarán a decir ya está conseguido, porque puede pasar cualquier cosa, ya ha pasado en otras oportunidades, y nosotros tenemos que estar a full en el siguiente partido en nuestra cancha y esperar que pase en la última fecha. Ya no sé lo que había sentido en el entretiempo, pero después todos le hablaron, todos le hablamos, es parte un poco de eso de asumir la responsabilidad del que patea, uno lo elige al que patea porque ve condiciones en él o porque está acostumbrado, pero también está dispuesto a poder equivocarse, ahora seguramente en la próxima oportunidad lo pensaremos mejor por él mismo para que no quede esa marca, digámoslo, y cuando esté más tranquilo de vuelta volverá a ejecutar, pero son circunstancias que uno se expone y los que son designados o los que asumen esa responsabilidad son los que después quedan con la marca si se equivocan o con la alegría si es que convierten. Escuché al propio presidente nuestro decir eso hace dos, tres semanas atrás que nos sentaríamos y vamos a esperar esa reunión para evaluar independiente cómo termine imagino el campeonato. Nosotros vamos a pelear en buscar ganar los dos partidos y a ver cómo termina. Después se sacarán todas esas conclusiones de acuerdo a los informes que se han pedido o que se han presentado y también somos directamente nosotros casi que diariamente acompañados por miembros oficialmente del doctor Ariel que está casi en todos los entrenamientos en las buenas en las malas con nosotros y ellos tienen ya obviamente también a esta altura una idea acabada de lo que hicimos hasta ahora pero no es conveniente hacerlo faltando dos fechas son rendimientos el equipo fue decayendo no pudimos sostener altas intensidades y efectividad y eso hizo que no nos saquemos resultados y lamentablemente cuando suceden esas cosas se pierde seguridad confianza y hoy estamos inseguros y no podemos intentar asociarnos como lo hacíamos habitualmente y lo hacíamos muy bien y qué vamos a hacer estamos desprisa se nos dio una oportunidad hermosa y no supimos aprovechar ya tiene que en la buena y en la mala que se vaya todo avante cerro vamos 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 ante el cerro caras de chiqui chau chau Comando, kilómetro 3, le calla. Comando Roque, siempre. Fuera, Chiqui. Andate, Chiqui. Andate, Cerro. Andate, Cerro, le calla. Guate, Cerro. Andate, Cerro. Cerro, andate, Cerro. Vamos, Cerro, vamos. Ya Abandona no tiene premio. Fuera, Chiqui. Jan de Plaga. Por el respeto del fútbol, por favor, andate inmenso también, por favor. Cerro. Toda la vida. Te vengo siempre, Jan, te vengo siempre. La buena y la mala, lamentable, Jan, lamentable. Para llorar. Lamentable, lamentable. Menos podríamos haber intentado, pero lastimosamente el cruce aeroporteño tiene que cambiar muchas cosas si queremos grandes objetivos. ¡Vaya, mía! Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Carrotinal Deportivo. Y Ropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Y Ropar es calidad. Y Ropar es Paraguay. Y Ropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología. Y profesionales altamente capacitados, Reyba te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Necesitas dinero en efectivo. Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación. Y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En dirpio, caballureza, empeña en Argor y llevarte dinero al instante. Argor Empeños. Más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Penal para Cerro. Ahora sí, tiene que ejecutarse el penal. Vamos a ver qué demora para todo esto. Atención, penal. Ya está listo, penal. Ahora sí va a ejecutar, llana. El árbitro sigue marcando que tienen que abandonar los jugadores de libertad. La zona del área está listo, llana. Atención, Cerro no se quiere bajar de la lucha por el campeonato penal. Llan de Zurda le pega tirado. ¡Afuera! Afuera, pero bien afuera, eh. Ni siquiera acertó el arco. No te puedo creer, no te puedo creer, Federico. ¡Se ríen los liberteños! Y libertad a los que quedan como un gol. Porque en el trámite Cerro había hecho todo el mérito para ponerse en ventaja. Yo creo que si Cerro hoy no gana, va a quedar esta jugada como la emblemática. De por qué Cerro eventualmente se pudo haber bajado de la lucha del campeonato. Porque es un golpazo. Por todo lo que se había hablado, por lo que había ocurrido en Itaguá. Estamos hablando de dos penales ejecutados. Dos penales que ni siquiera acertó el arco de parte de Llan. Y era el partido de Llan para la revancha. ¿Por qué? Por todo lo que se está jugando Cerro. Porque enfrente estaba Martín Silva. Porque el rival es libertad. Porque el partido está cero a cero. Porque esta vez nadie en voz alta discutió. Si alguno se pudo baja. Como que pusieron en duda. Y le volvió a pegar muy mal ya. Qué castigo. Y con esto creo no habrá una próxima, al menos por un largo tiempo. Bueno, Federico, Dani, Fabio, Ariel. Increíble lo de Llan, ¿verdad? Porque estábamos hablando que Cerro Porteño para nosotros no apareció. ¿Pero quién es el responsable? Y es que... O lo hay responsable. Vamos a entrar en la frase de Maradona. Que no, no, no. Que Zidane, que Roberto Valle. Todo eso mostraron... Claro, también hicieron mil penales y erraron veinte, ¿verdad? En la proporción. Pero acá tenemos un arquero que erró dos penales muy mal pateados. Y pateó tiro libre muy mal también. Entonces... Queda como un gran misterio. Claro, porque... Los bien que patean los entrenamientos. En los entrenamientos. El más cercano fue... En época de pandemia, en un clásico para uno. Fue un partido que ya estaba liquidado. No, pero igual, pero te digo que pasó cerca del arco, ¿verdad? No, no, capaz patea bien cuando no hay presión, porque si en los entrenamientos es un fenómeno. ¿Por qué? Y el único tiro libre que vio el público fue en una cancha vacía por el tema de la pandemia. Yo creo que la próxima le van a decir, bueno, si el equipo está ganando cinco a cero, ahí no más ni mate. Porque está demostrado que no. No, pero imagínense la dimensión que cobra todo esto. Porque estamos hablando de Francisco Chiqui Arce. Todo lo que él representa en pegada, ¿verdad? Y que tu segundo pateador de penales, ya sea el arquero, después de un jugador de campo, quiere decir que es extraordinariamente bueno pateando en los entrenamientos. O que los otros jugadores no sean tan buenos, ¿verdad? Claro. Yo me planteo, está bien, Chiqui ya dijo que Jan es el segundo pateador de penales. Y por eso, después de Claudio Aquino. Hay para detenerse, Bruno. Pero para mí, ¿será que no está mal barajado eso? Lo digo respetuosamente y es para debatir, para debatir sanamente. Pregunto, ¿no está mal barajado que él sea el segundo pateador por parte del técnico? Cuando vos lo consideras un arquero pateador de penales y ya lo tenés segundo en la lista es porque es muy bueno en los entrenamientos. Bueno, pero también los compañeros le han discutido la pelota. Quiere decir que no le tienen mucha convianza. Le pido a Alberto Espinola. A mí ya me sorprendió la vez pasada contra dos de octubre. ¿Te acordás con Claudio Aquino también alguna vez tuvo una disputa en una de las pelotas? Ya me sorprendió contra dos de octubre que le haya pateado en un momento de crisis para Cerro Porteño que casi se audizó otra vez porque... Estaba 1 a 0. Claro, estuvo muy cerca. Casi iba a tener otro tipo de repercusión si es que llegaba a acertar la última garcete. ¿Y por qué? Yo me voy a tener otro en los tiros libres, la manera en que le pega. Pero en ese mismo partido, en la rueda de prensa, Chiquiarse decía, no, él es el penalero y si no está Claudio Aquino, él patea. Es como que, bueno, fue una vez, erró una vez y tampoco se le puede matar por una vez. Y al final de cuentas, digamos que ese orden no se alteró en cuanto a los ejecutores de penales porque ayer no estaba Claudio Aquino. Pero, perdón, ¿y el tercer patador quién es? Moreno Martín. Moreno Martín, que no estaba en cancha también. Pero viendo los antecedentes en un partido tan importante, otra vez, Jan, yo estaba mirando acá con algunos compañeros de prensa que son cerristas. Y todos muy bien, rogaban que el árbitro detectase irregularidad Aquino y que Marcalce el penal, marcó el penal. Y después la televisión le enfoca a Jan y uno ya dice, no, pero ¿qué se va a hacer este allá? Decía otro de los cerristas. Ahora los compañeros, Orlando Barrio es compañera de prensa. Y Orlando se fue, no quiso ver. O sea, ese es el nivel de confianza que, quiero decir con eso, que transmite Jan con respecto a las ejecuciones. Yo entiendo el tema de las reacciones. Porque, vos sabes que ayer, vos decías el tema de la transmisión de la televisión. Cuando Aquino va al Vara, ya Jan agarra el balón y le pide como una especie de bendición a Chiqui. Porque en Itagua él va a pedir la autorización porque estaba Claudio Aquino. Bueno, entonces él agarra. Después se nota lo de Beto Espinola. No fue tampoco tan fuerte de pedirle, yo quiero patear. Por eso yo creía que decía, ¿sabes qué? El famoso patear anormal. No quieres hacer lo que terminó haciendo. Porque él buscó el ángulo imposible. Entonces, a la primera pregunta de Bruno, el tema de la responsabilidad, claro que el técnico no puede quedar exonerado de la responsabilidad. Pero, a lo que planteaba Fabio, yo creo que no habla muy bien de un equipo titular que tu arquero sea el uno o el dos. Porque de ese podio de penaleros, los otros dos son suplentes. O sea, entonces, uno sabe que Jan es un tipo extrovertido. La vez pasada cuando se le preguntó por el tema del gesto, dijo, no, él a veces lo venía embotado. No sabe si está lesionado o está haciendo tiempo. Y creo que Arce en la conferencia termina reconociendo. La próxima no. Lo que pasa es que yo no sé si va a haber próxima en un ambiente de este tipo. O sea, que Cerro tenga jugadores de campo que no puedan patear un penal. Porque, repito, todos esos casos que citaba, el tema de los grandes casos mundiales. No, pero son casos de venir acertando nueve y en el décimo falló. Este es el curioso caso donde dicen que es un fenómeno en los entrenamientos. Pero de todo lo que vimos, vimos dos penales y un sinfín de tiro libre. Y sobre todo, superando al primero en cuanto a lo espantoso que fue. ¿Cómo pateó? Porque esa es la realidad. Chico Messi patea muy bien en los entrenamientos. Seguro que sí. Entrena todos los días. Seguro que sí. Pero a la hora de hacerlo en el momento. Porque nos le gustó la pregunta de Juanma Fidelio cuando le dijo si practican penal. Le dijo, vamos a escuchar la conferencia de prensa. A Chiqui no le gustó. Aguéntame un ratito, Padreo, por favor. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como robamater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes, Rebotec es en Mater, distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con las postres pudimflam y Lactomix con polvas de frutas. Disfrutalo ya, Lactolanda. El acto número uno, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Ascensión, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayes es por décimo año consecutivo. Tomos Mind, te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Hacé tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolombiera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención profesionales colocadores de piso, se llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Clogol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros o nuevos trabajos para tu inscripción. Escribir al 0-985-6221-02 por WhatsApp. Si el Beto Espínola le pidió patear ayer el penal, ¿quiere decir que hay otro penalero en 0? O, yo me pongo nomás a pensar, Pachi Carrizo es un jugador que le pega muy bien. Posa que yo ayer me puse a hacer recuento, mirando a todos los jugadores, tratando de recordar un penal que pateó alguno en los 90 y no encontré, ¿eh? No hay. Mira que Beto y Samudio en la Copa América. Claro, yo no me acordaba ese dato, después lo pasaron los compañeros, pero me puse a mirar para entrar y decir, este yo le voy a hacer a nadie. Ni Enzo, ni Pachi, que como dice Bruno, tiene muy buena técnica y tendría que ser penalero por la técnica que tiene. Ni Braia, ni Romero, no, 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 no. Pero te voy a poner un escenario, perdón que te interrumpa. Tampoco ya, ¿verdad? Pero te voy a poner un escenario. También pasa lo siguiente. Hicimos el relato en la radio. Eso es lo bueno de la radio. Sí. Si hay algo bueno de la radio es que se describe todo lo que pasa. Cosa que a lo mejor en la televisión no pasa, pero no es por culpa de los muchachos de la televisión. Es por una cuestión de la toma. Vos podés tener que hablar en base a la toma que te está dando el director. El director de camarógrafos, ¿se entiende, verdad? Sí, o si no es una... Bueno, no es que yo estoy despotricando contra la televisión, que se aclare bien. Que después no se vayan a decirle ahora a nuestros distinguidos colegas que no... No, 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 no se trata de eso. La radio te da la posibilidad. ¿Qué pasó ayer cuando ya el árbitro del partido fue José Ebraquino? Ebraquino. Ebraquino es llamado en el bar. Jan se va, recoge la pelota. Y ¿saben qué hizo? Se fue hasta la banca donde estaba sentado Chiqui Arce. Y mientras seguía revisando el bar, el árbitro, él se va y le pide una especie de bendición. ¿Y qué hace Chiqui Arce? ¿Vos conocés lo que es la imposición? La imposición es cuando, por ejemplo, un niño se va a bautizar y el cura párroco de la iglesia, el cura, le pone la mano en la frente. Una imposición es como dándole la bendición. Y eso fue lo que hizo Chiqui Arce. ¿Y qué hizo Jan? Muy astuto, entre comillas. Él se va hasta mitad de terreno. También describimos eso en el relato. Y lejos de la multitud. Lejos de los jugadores de cerro y lejos de los jugadores de libertad. Y él en ningún momento soltó la pelota. Él ya tenía la pelota bajo el brazo. Se va ya para la ejecución o más directamente. Y camino a la ejecución. Ahí es donde el Beto Espínola le habla a él. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Cómo vas a ser vos, compañero? Vamos a suponer Fabio, Federico, Chum, que ustedes sean jugadores. Te vas a pelear con él, a hacer cosas que ya pasó, inclusive en algún momento. Y que no queda bien públicamente. Porque, ¿qué pasa? Es una doble presión para el jugador que se va a decir, no, 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 dame, yo voy a patear. Y si vos vayas, Jan te va a hacer gestos de todos los colores, te va a hacer, pues. Y la gente de Cerro, ¡ja! Y encima no solo el asignado. Te va a crucificar. Entonces, era imposible eso de sacarle ya allá en la pelota. Entonces, a mí me parece que no es solamente responsabilidad de Chiqui. O sea, para colocarnos en un paréntesis. Por eso te colocó comienza. Disculpame, este es un partido caliente, Cerro. Este es un partido definitorio, escúchame. Esto conoce, no puede pasar en Cerro. Por eso. Es demasiado grande. No, 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 no. Este cono es deportivo, Jan. No, no, no. No, es deportivo, Chiqui. No entiendo. Cerro está por encima de esto. No, señor. No, 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 no. Esto a mí no me gusta para nada. Disculpame, Chuno, un ratito. No, no, no. ¿Qué disculpa? No, no. Yo quería apoyar. No se llama deportivo, Chiqui ni deportivo, Jan. ¿Y quién lo iba a patear? Pero si justamente por toda tu narrativa yo quería aportarte que yo tomo con pinzas lo que después Juanma... Que patee cualquiera, hermano. No, porque cualquiera. ¿Qué eso es de hacerse? ¿Cuántos penales? Por eso cuando Juanma después informó, y yo le creo a Juanma, pero también en el tema de con el diario de lunes, eso de que Beto le pidió, porque cuando ve... Vos sabés cuando alguien le pide también, y vos mirás el historial y yo creo que en Cerro deberán urgentemente practicar penales. Porque Aquino es el penalero y Aquino también quedó con una estigmatización muy fuerte por lo que le pasó en un clásico. La vez pasada cuando metió contra Guaraní. ¿Sí? Entonces, el problema es que no puede ser que en un equipo como vos dijiste el tema de un equipo grande que quiera aspirar al título... Acá dice, ¿sabés qué? ...que tu penalero sea el arquero. Bueno, pero Chiqui no le dijo ni sí ni no. Le dijo, entra a la cancha o te van a amonestar. Me contaron anoche después de la conferencia, dice Juanma, eso no es así. Eso no es así, eso yo le iba a discutir porque yo estaba mirando ahí, la cabina está muy cerca de la banca. Y estuve relatando en tiempo real, le dio su bendición, vuelvo a repetir la palabra que utilicé recién, imposición, agarró y tocó la pelota. Yo no sé si ustedes vieron eso también, Dani Federico. No, no, no. ¿No vieron ustedes? Yo le juro por Dios, me voy a retirar del periodismo si estoy mintiendo. Chiqui le tocó la pelota, tocó así la pelota. Yo no sé, le dijo algo, no le dijo, yo no sé, pero de que tocó la pelota y ahí Jan partió, corrió hacia la mitad del terreno. No, o sea, él quería esa bendición, entre comillas, por eso lo de Beto me parece que es muy con el resultado opuesto. Porque a ver, si Chiqui mismo dice, uno, dos, tres, no está Beto. Y yo creo que Beto le dice otra cosa. Es más, te digo una cosa. Yo no sé por qué Ariel está tan callado. Quiero decir otra cosa. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental hasta el 31 de diciembre. Malas condiciones de camino, perforaciones, cortes, impacto, explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomber y todos los distribuidores del país. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos, informarte sobre el plan médico que sea justa a vos. Solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? ¿Cuándo está llena de chorizas? Ochi, butifarritas, besitos, caras en picantes, morcillas y minimorsis. Parrilleros con licen picantes, chorizas de Viena, parrillero casero caracol. Y todos los embutidos Ochi para todos los gustos son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Quiero hacer lo siguiente, Federico. Fabio, Dani y Ariel. Si tu penalero uno es Claudio Aquino, yo le pregunté reglamentariamente ayer a Dani y a Federico fuera del aire. Si en ese momento, antes de la ejecución, Chiqui decía, no, momentito voy a hacer un cambio. Va a entrar Claudio Aquino. Y que entre Claudio Aquino y que él se encargue del penal. ¿Por qué planteó esto? Porque era un partido clave. ¿Cómo iba a amanecer la tabla hoy? Cerro a uno de la punta. Cerro a un punto de la punta. La misma línea de nacional. Olimpia o la línea de nacional. Bueno. Y teniendo en cuenta que hay un rival, que los dos rivales de arriba se enfrentan entre sí. Bueno, entonces, quiero plantear lo siguiente. Déjame completar, por favor. Bruno preguntó, esto en función de la audiencia. Bruno me pregunta si reglamentariamente eso era posible. Yo le dije, claro que sí. Y le puse el ejemplo a algo bien reciente en el fútbol argentino. Cuando metieron a Néstor Ortigosa para que patee el último penal contra Vélez. Y entró solamente para patee el penal. ¿Y por qué no hizo eso, Chiqui? Porque no era el último minuto. No, no, no. Pero Bote jugaba. Era un partido difícil cerrado. Un partido clave. Pero, bueno, entonces no. Pero mira que lo que dice el Bruno. Pero Aquino sí es penalero. Es penalero. Acá me dicen que en Guaraní, estando él, alguien de Guaraní me dice que se quedaba a practicar, dice que 20 a 30 minutos como rutina siendo titular o suplente en Guaraní. Es que... Penales practicaba. Es que, por ejemplo, más allá que él queda estigmatizado, Claudio Aquino sí es penalero. Yo me remito a lo que nos dijo Gastón Olveira el día siguiente del famoso partido de Copa. Cuando se empezó a decir la estupidez esta, ¿verdad? Donde los dos... O sea, estamos en una era donde vos tenés que explicar y aclarar la estupidez. Y Gastón Olveira dijo, muchachos, vean cómo pateaba y dónde pateó los últimos penales, Claudio Aquino. Y mira que no es que... Ese no fue el único penal que falló Aquino. Había fallado otros también. Recuerdo contra Sol. Pero Aquino sí es penalero. Pero a lo que es cierto, Bruno preguntó, y yo le decía si reglamentariamente puede hacer eso, que casi nadie hace eso de meter un penalero tipo fútbol americano. ¿Por qué? Estás quemando un cambio. Yo creo que por eso lo hizo. Pero no, es que le estás mandando un paquete a la cancha, por Dios. Es Claudio Aquino. Y encima entró y jugó muy bien. Y hizo un partidazo. ¿Cuál es lo que era el problema, pico? Y definitivamente confía al Chiqui Arsene Jan. Por eso es su segundo penal. Imagínese. Sin enojarte tanto, Fabio. No. Y claro. Si es un número dos... Bueno, pues déjame que se enoje el libre de Juan Manuel. No, no, pero no es que se enoje para enojar. No, 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 estoy enojado. Pero si es un número dos es por algo, ¿verdad? No, y por eso. No me quiero decir. Porque si estás por encima de un goleador como Martín. Estás detrás de un técnico como Aquino. Pucha, tío. Rogerio Sen y Chilaver. Pero cuando me pega... Hasta que Robert Piri y la moto, ¿qué cuando no patea a Fernando? Claro. No, hablo de arquero penalero. Pues no puede ser que ningún otro jugador de Cero no patee penales. Y no, 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 no. No patea, no patea. No puede ser. No puede ser que no patee en penales. Es que vos... ¿Y cómo si dan pases? Chutan al arco, no entiendo. No, no. O sea, que es penales diferentes. Ya sé, pero es cierto. No, no, ya sé. Porque si me dice que el penal es 100% de carácter. Y no. Porque Jan tiene carácter. Por eso yo no creo que se lo devore. Dani, ayer cuando decía... Bueno, esa es otra cosa. No, por eso. Pero cuando decía Juanma ayer, el entorno, la pucha contra 12 Tunes, estaba ganando un a cero fácil y no lo puede devorar el entorno un tipo que sale a desafiar a 40.000 personas. Pero la ansiedad, sí. La ansiedad, sí. Porque el demasiado quiere meter. El demasiado quiere meter. El demasiado quiere meter. Ayer, ayer, ayer. ¿A vos sos defensor de... No, no, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? El demasiado quiere meter. No, no. El demasiado quiere meter. ¿Sabes qué es lo que pasa con él? Escuchame, querido. Escuchame. No soy defensor de nadie. Él le come el personaje. Él es un arquerazo. El demasiado. Es un ídolo. Y todo el mundo. Jan, Jan, dame foto, dame. Jan, Jan, Jan. Y eso le tiene loco a este muchacho. Y él quiere ser el centro de atención. Quiere convertir. Y él le putea a su propio compañero. Ansiedad, pico. Quiere convertir demasiado. ¿Qué ansiedad es? ¿Qué si todo el mundo te quiere romerito de con él? Tiene ansiedad. Tiene ansiedad. Y justamente por eso tiene ansiedad. No, no. Porque quiere ese rol protagónico. Ese rol protagónico. Y le trabaja la cabeza. No le quiere defender a Jan. Yo no lo defiendo. Una cosa es la justificación. No, qué ansiedad. Ansiedad. Una explicación psicológica a un determinado evento. Ansiedad con un tipo que tiene hambre y quiere comer después de tres días. Eso es ansiedad. ¿Qué ansiedad si él ataca a todo el mundo? Ansiedad por convertir. Por poco no. Ansiedad por convertir. No le echaron a todos los otros jugadores para que él nomás se quede como ídolo. Él le está devorando el personaje. No le para a nadie. Y eso le da ansiedad. Y hasta el propio Chiqui Arce no le está parando el carro. Y él quiere ser como Roger Edozen y Chilaber. Él quiere marcar goles. Se va y le pega por la cabeza. Eso cuando está bien será. Vamos a hablar en serio ya ahora. Eso no habrá que se pierde. No, 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 cuando gana. Vamos a hablar cuando gana. Ya mira qué alegría, qué familia hay. No, no, cuando gana. Ariel, escúchame, cuando gana. Voy a hablar del factor cuando gana para que no digan que yo critico algo. Que puedo estar equivocado también. Puedo estar equivocado. Pero en el escenario de la victoria se va y le molestó ya una vez a Chiqui porque empezó y le pegó como diez veces su cabeza a este muchacho. Después de un gol. Ustedes no se acuerdan. Ariel Verita, vos que sos cerrista, vos no te acuerdas. Que se va y le molestó. No, no, no. Chiqui le dijo, no, le molestó. Mirar la televisión, ¿sabes qué le dijo? Le paró después la... Le dijo, espera, como que le empujó y le dijo, ya o a Lema, porque ya le estaba pegando varias veces. Eso no se hace. Por respeto. Vos no podés ir a tu técnico que encima es mayor. Ir a agarrar y empezar una, dos veces, darle una palmadita, pero se va y le empieza a golpear. ¿Qué, pío? Eso es. Y trajo la moda del vapo, va, embo. Hay povapo que les corta el cuello. El agua y todo a Sabela, al final a Sabela, una copa del mundo. ¿Eh? La Bessie. ¿Verdad? Se da así y hay una relación. Pues eso una vez, este hace todo a la vez. Yo tuve la otra vez en Cancha, Sol de América. La misma cosa hizo hasta que, y metió otro compañero y se fue él y después Chiqui le tuvo que parar porque se fue y le empezó a golpear, golpear, le golpea. Todo el mundo como loco. Qué épico eso. Él quiere ser el centro de todo, de la atención. No puede ser eso. Alguien le tiene que decir, porque yo repito esto, Jan es un arquerazo. Y si vos me decís nacionalizarle mañana, lo voy a nacionalizar y le pongo ya de titular en la Selección Paraguay. Imagínate lo que te estoy diciendo. Pero si va a ser así de egocéntrico, ególatra, y va a ser narcisista, y él nomás se quiere llevar todos los aplausos, y va a empezar a comportarse así como un mitad y de 10 años, así yo no le quiero. Y nadie se anima a decir. ¿Ansiedad, pico? ¿Qué es lo que es ansiedad para vos? Definimos, ¿qué es lo que vos ganas? ¿Y por qué no dijiste eso cuando Cerro ganaba? Es mute. Cero, cero. No, no, ¿qué es mute? Ahora que perdió y erró el penal, o sea, fuera el que más fue el error. Ya dijimos, le criticamos, ¿no? Ya, no, porque vos también en los momentos de la derrota salí con todo. La demasiada te molestó hasta cómo se rascaba la cabeza a Paco Esteche, cuando Olimpia no le iba bien, ¿o no? Y claro, y ahora que decís, ahora que decís. Son dos técnicos que vamos a nivel internacional, cuando vos le pongas, vamos a ver cómo bailan estos muchachos. No, 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 eso es que tenés que mirar el pre-Olimpia, antes Julio Cáceres, y ahora está por salir campeón, cuando mezclamos. Estamos mezclando Olimpia con cerro, no entiendo. No, porque vos en la derrota agarrás y te agarrás de cualquier cosa minúscula. No, 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 en la derrota, por eso te puse como ejemplo en la victoria de Cerro, cuando Cerro marca un gol. Pero no dijiste nada vos en la victoria. Dije que Jan, yo varias veces ya dije acá que Jan tiene que manejar mejor su conduta, acá no sé, vos Pico sos una persona que no escucha, vos no te concentras, luego si te vas a tomar café, mejor no escucha cuando te vas. Tengo mejor memoria que vos, ¿eh? No, no sé. Mucha memoria, tengo, y yo recuerdo que allá hay un monólogo, un monólogo sobre el caso, porque ya estás siendo un monólogo. No, yo hice un monólogo varias veces porque me animo, tengo cojones, no soy cagón como vos. Yo no soy ningún cagón. Te querés poner bien. No te permito eso. No, 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 claro que sí. Si alguien con el cagón acá soy, yo no soy de ninguna manera. Ah, claro que sí. ¿Y por qué no te animas a decir las cosas? No, yo voy a decir lo que pienso. Por respetar, entonces respetá lo que yo digo. Respeto lo que vos decís, pero yo no voy a decir lo que vos querés, vos no me vas a dictar lo que yo voy a decir. Si vos querés echar en cara lo de Julio Cáceres, yo te voy a seguir sosteniendo y el tiempo me va a dar la razón. Si Olympia es campeón, yo le voy a aplaudir por Richard Ortiz, por Denny González. ¿Por qué? Porque tiene jugadores de jerarquía y categoría, pero Julio cometió muchos errores y es un primerizo. Y se eliminó de la Copa Sudamericana. ¿Por qué? Porque no maneja el grupo y él mismo dijo. Y punto. Y vos no te animás a decir eso porque vos sos un cagón. Vos querés hablar, vos me decís, ¿qué vas a decir vos que yo hablo cuando solamente hay derrotas? Por favor. Puede ser que sea caón, pero yo hablo. Yo no soy oportunista. Yo no soy oportunista tampoco. Yo hablo en la victoria y en la derrota. Te estoy diciendo, Olympia, ahora puntero de la derrota. No, señor, ahora te estoy diciendo. Viste que no escuchás bien, viste que no escuchás. Sí, escucho, escucho. Pues si no escuchás, quiere decir que no entendés lo que te escucha, es mucho más grave. Te digo, Olympia, puntero, cuasi campeón. Julio Cáceres no es técnico para el Olympia. Grabá y escribí. ¿Y qué más oportunista puede ser eso? Álvaro Recoba, entonces. No sé quién, yo no doy nombre, yo no soy el presidente del Olympia, yo no voy a buscar técnico del Olympia. Está bien. Pero, y te dije en el escenario de Jan justamente, en la victoria, cuando se van a festejar los jugadores, él se va y hace hasta eso, él hace. Se va y le empieza a pegar al técnico. ¿Qué pico de eso es? ¿Qué festejo pico de eso es? Corre, corre él desde su arco, corre y se va para él festejar y le agarra todo. Hay que decirle las cosas que están mal, o si no, Cerro va a seguir así. Y ahí hay que poner conducta, no puede ser. Y está mal barajado, entonces si Chiqui dice que este es su segundo penalero, yo le invitaría a Chiqui, creo que lo dijo, lo inclusive en oferencia de prensa, que va a analizar, porque quiere decir que no está bien. Y lo estoy diciendo en el, ahora, no lo digo ahora después de la derrota de Cerro Porteño, y no soy oportunista, eso sí que no te voy a aceptar yo a vos. Y te voy a decir más, tengo los pantalones mucho más puestos que vos como periodista deportivo. Porque en su época, cuando Juan Ángel Napú era presidente de la APF, y después fue presidente de la Comebol, nadie puta le decía nada, era yo el único que le decía. Muy bien, perfecto. ¿Y te acordás o no te acordás? De acuerdo. Ya hay que decir que tenés buena memoria. Bueno, yo estuve en Canal 13. Bueno, y Alejandro Domíñez, ¿quién fue el único que le dijo algo? No, yo no discuto. Yo, y a Robert Harrison cuando le hicimos en Sevista, acá le dije yo, Osorio, estás equivocado, Robert Harrison. Está bien. Le dije en su cara y al aire y no le gustó. ¿Y quién fue ese? No discuto. Fui yo. Ah, bueno, entonces, memoria tenés. Sí, tengo. No me trates de oportunista, nunca más. Bueno, yo me traté de cagón también. Porque sos un cagón, amigo. Qué fácil, qué fácil. ¿Y por qué decía entonces, salí con una frasecita así, ansiedad? Es decir, no, Bruno, voy a querer guiarme. ¿Qué ansiedad? Es lo que yo puedo estar equivocado en mi percepción de la cosa, de los eventos. No, qué ansiedad, ansiedad. Y bueno, ansiedad es alguien que está por tener un hijo. Pero déjame decir lo que yo pienso. Es alguien que tiene hambre, no come hace tres días, tiene ansiedad, no le de comer. Déjame decir lo que yo pienso. Puedo estar equivocado, por supuesto. Claro que sí. Somos miles de veces me equivoco, ¿verdad? Yo también. Yo también. Yo también. Pero permítime, por favor, te lo pido. Y yo no te decir lo que yo pienso. Y yo no te coarto para que vos hables. Y no te enojes por lo que yo digo. Pero cuando vos me decís, ahora recién hablas, yo no te permito eso. Y bueno, está bien. Yo no te permito. Ahí por eso te franqué. Vos cagó, me dijiste. Esas son palabras muy fuertes. Porque vos me trataste antes de decirle que yo puteo cuando no se dan los resultados nomás. Yo te he dicho oportunista cuando vos me trataste de cagón. No, señor. Yo no soy tampoco, no sé, tengo mi, qué sé yo, mi sentimiento. Soy también, soy humano. Me sale mi indio también. Y por lo lógico. Entonces cuando me apedre a mi casa, yo no puedo salir a tirarte agua bendita. Pero poder salir con un revólver también, no hay ningún problema. En defensa propia. No, está bien, claro. No, 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 no va a matar las callebras por ahí por cualquier cosa. No, tranquilo. Pero volviendo al tema de la discusión. Yo te digo, este muchacho tiene que ser controlado. Porque si no, ya tuvo problemas con sus compañeros, ya va teniendo problemas. Le tira la hinchada a Patiño en su momento, tal cosa. Y ahora que no le va bien, es momento que cuando no te va bien, ahí pues vos volvés a retomar la humildad. A todos nos pasa eso. Es bíblico, hermano querido. Cuando vos estás ahí arriba, pues vos crees que vos sos invencible. Y no es la vida así. Y Jan tiene que aprender eso. Y lo digo humildemente. A lo mejor yo también estoy equivocado. A lo mejor, claro que estoy equivocado. O puedo estar equivocado. Pero es la sensación de lo que yo veo en la cancha. Y veo la actitud de Jan siempre. Siempre veo en él cosas que él quiere hacer distintas. Él quiere llamar la atención. Él quiere ser el centro de todo. Y no puede ser así. Cerro Porteño es un club demasiado grande. Ayer Cerro desperdició una magnífica ocasión. Ni siquiera Alarco acertó. Y después, ¿y ahora qué va a hacer Cerro? Termina el año. Va a ir a lo mejor a fase de grupo, pre-fase, no sé. Cuando podía pelear todavía al final del campeonato. Reitero esto. Es un arquerazo. Es un arquerazo. Las tapadas que él tiene. Vuelvo a reiterar para que nos digan después que es una cuestión personalista. Porque yo a Jan no le conozco, no me crucé mi vida con él, no me interesa su vida. Como a él tampoco menos le va a interesar mi vida. Pero yo soy periodista y tengo que decir lo que pienso y lo que veo. Equivocado o no. Y no soy oportunista. Vuelvo a repetir. Jan Fernández es un arquerazo. Si hoy me dicen nacionalizado, a la selección lo llevo. Pero no así con eso. Él necesita... No, no, no. Angelotti no le va a dejar hacer estas cosas. Mourinho menos. Cualquier técnico de Guardiola no le va a dejar hacer estas cosas. Entonces, Chiqui le tiene que poner un freno de mano. Porque si no, esto no va a terminar bien. Discúlpenme, por favor, señores. Les escucho atentamente y la audiencia también. Hay una declaración de Arce. ¿Puede la verdad, Dani? Vamos a entrar nosotros a poner un poco de... Un poco de... No, no, pero estuvo todo fuerte. Pero eso suele ser así. Estamos al lado y pues... A veces suele ser así. Hace poco a Arce le preguntaron, después de una victoria, sobre algo de Jan. La última. Y él dijo... Contra el general caballero de Mallorquín. Él le cabló con Chilabert, ¿se cree? La comparación. Sí. La comparación, la famosa comparación. Fue el jueves pasado cuando... Eso es muy importante escuchar porque... Claro, pero cuando uno de los muchachos... Es como un pronuncio porque él mismo dice... Como que Jan se cree que... Para mí el diagnóstico... Eso era, ¿verdad? O sea, y yo me voy a agarrar un poco de... Saco algunas partes de la discusión que tuvieron acá Bruno y Ariel. Que... Pero me parece... Yo me voy a agarrar del argumento de ambos. Porque tiene mucho sentido. El jueves pasado, uno de los muchachos le hace la consulta por lo de Jan. Otra vez con sus gestos. El tema de... El golpe de la rodilla que sufrió de Jeiber. Entonces, el Chiqui mismo dice... No, a veces es el ni embotado. O sea, el famoso... Yo no sé... Fue una pregunta si en realidad estaba o no lesionado. Lesionado y si es de gravedad. Claro. Porque le había golpeado el venezolano. Y allí... Y Chiqui comienza diciendo... Con él nunca se sabe. Claro. Ah, esa parte. Con él nunca se sabe. Así se hace. Entonces... Es un poco una extensión. Como que él... De que le llamó a Chilabé el personaje... No, no. Porque... Se fue por otra siguiente pregunta. No, no. Esa es otra. Esa es otra. No, no, no. Es que yo quiero... Yo quiero dar esa porque... Él habla que Jan confunde. O que todos confunden. Porque todos sabemos que cuando Chilabé hace los gestos... Era para darle fuerza. Sí. No era para apuntearle. No, no. Chilabé se paraba al equipo. Vamos, carajo. Claro. Eso es lo que... Se paró a Arce. De hecho, Chiqui lo distanció. Claro. José Luis lo mismo solo, dijo. Así, hijo. José Luis no le iba a apuntear a Celso, a mí, a Gamarra, dijo Arce. Y en esa comparación fue como una capetella que estamos hablando de eso. Fue como una capetella que dijo. A eso que es. Mira, vos le restabas a tu compañero y no... Escotando así. No, pero también, o sea, en ese sentido era... También para la opinión pública. No, es cuando el arquero sale a vociferar que realmente le está puteando a todos los defensores. Y él puso el ejemplo de lo de Chilaver con Ayala, Caniza, Gamarra, Sarabia y él. Pero yo voy nomás a una realidad. Porque creo que hace mucho ya dijimos que Jan, arqueraso, pero él tiene conductas infantiles. O sea, ni siquiera son conductas de mala intención, pero conductas que vos podés decir, mira un poco esto, ¿por qué hace? Ya ustedes citaban el tema de los festejos, algún gesto inclusive que significó la expulsión en la previa de un clásico. Entonces, yendo netamente a la realidad de Cerro, que ha de ser lo que le interesa al cuerpo técnico, a la dirigencia y al plantel. Primero, hay una situación anormal en Cerro. O sea, acá cuando hablamos de los equipos grandes, se supone que los equipos grandes, que son los que proponen y lo que van a generar, tienen mayores posibilidades de tener la sanción de un penal. Esto que también se instala. Ah, ¿por qué tal equipo tiene tantos penales? ¿Por qué tal equipo tiene tantas expulsiones? ¿Por qué tiene tantas...? Y te fijás y el rasgo tiene. Ahora, para un equipo de 15 campeón, que tu penalero 1 o 2, porque al no estar aquí, no, Jan es el 1, sea el arquero. Es una situación anormal. O sea, hay que partir de esa base. Y si otra vez tu arquero tiene conductas que se distancian de lo que a veces se habla de la convivencia, allí está el error, en el caso puntual de Cerro, mirando el objetivo de un logro deportivo. O sea, primer punto, que tu penalero sea el arquero. ¿El penalero de Guaraní cuando iba a salir campeón? ¿Quién era? ¿El loco? Por lo de Servio. Claro. Muy parecido también. Le pegaba mejor, pero... Y sabemos cuál era el riesgo. Sí, por eso digo. Claro, o sea... Porque si vos me nombrás, repito, si vos me nombrás a Chilaveria, a Rogerio, a Higuita, no. Ellos son padres de la criatura, ¿verdad? Claro. Empezando, o sea, tener una... Por eso, por ahí... 50 penales convertidos cada uno mínimo. Y por ahí pasaron... Pero si vos me venías a experimentar, como una vez dijo Menotti, cuando Mondragón le pidió para para traer un penal, digo, no. Si te doy a Mondragón para que vaya para traer un penal, el número 10 va a quedar hasta cada uno. Hay penal para el otro y él le va a decir, ¿podrías al arco? Las cosas como son. Y acá lo que llama la atención es que en un equipo con tres números nueve, con tantos goleadores, con el tipo que la mueven, con Maquino, Carrizo y compañía... Te puedo poner un ejemplo. Entiendo nomás. Nos llama la atención que sigue siendo el número dos Jan, con todo lo que estamos viendo. Te puedo poner un ejemplo, Médico. Cuando en una entidad o en cualquier parte de la sociedad se pone el límite. Por algo existen los límites. Claro, o si no... O si no, porque esto va a ser una... Imagínate lo que te voy a contar. Y ustedes van a recordar... Dani, que es muy especialista en fútbol internacional. A Ped Guardiola le dijeron una vez... No, no, no. Momentito, señor. Usted no puede hacer eso. Acá no vas a hacer vos. Eso le dijeron. ¿Y cómo? Pues yo no soy el técnico campeón. Yo salí... Yo soy Ped Guardiola. No, 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 no. Vos podés ser lo que vos quieras, pero acá vos no vas a hacer lo que vos querés. Acá hay una cosa que se llama respeto al rival. ¿Sabés qué quiso hacer? Él le quiso hacer jugar a Neuer de jugador. Le quiso sacar del arco para hacerle jugar de volante o centro delantero. ¿Y sabés qué le dijo el presidente del club del Bayern Mún? Y le dijo, no, señor, eso no vas a hacer por respeto a nuestro rival. Y no le puso. Porque el presidente le ordenó, le dijo, no vas a hacer eso. Imagínate lo que te estoy diciendo. Por respeto al rival, le dijo. Y no, y le estamos hablando, ese es un arquera, ese sí que es un arquerazo. Que con los pies juega, debe ser el jugador más, el arquero más completo con los pies. Y le dijo, no, no vas a hacer eso. Imagínate, jugar en el equipo... Y te estoy diciendo yo, entra en Google si no me crees. Claro. A los que dirigen el Bayern Mún, son dos futbolistas. O sea, no un dirigente... Están todos sentados ahí. Un ligero en Rumenía y compañía de San Diego. Están a tus espaldas sentados, ¿verdad? Por eso, o sea, podemos entrar y de forma integral de lo que significa la actitud de Jan, de lo que... Pero por eso yo arrancaba con el tema colectivo. No puede un equipo que aspira al título, tener como única opción, porque no es una de las opciones. Y acá, hace rato, las comparaciones son odiosas, pero muchas veces son valederas. En el caso de Olimpia, Olimpia tiene dos penaleros top. A veces Ale Silva, y cuando Ale Silva estaba bajoneada, fue Derli González. Nacional tiene un gran penalero, Danilo Santa Cruz. Ahora, creo que Bruera pateaba cuando Danilo era suplente. Cerro de Bruno era Churín, ¿verdad? Es Churín y Aquino. O sea, por eso, o sea, cuando... Pero a lo que voy es, si te fue Churín, si Aquino bajó de rendimiento, y lógicamente a alguien no lo podés sostener en el equipo porque es penalero nomás, tenés que ver también, porque tener al arquero como el penalero, no estamos hablando de una tanda, hasta te distorsiona cómo tenés que pararte, sabes que el impacto va a ser diferente en el caso del fallo, y acá ni siquiera estoy metiendo el caso de que él no metió ningún penal para cerro. O sea, ni siquiera estamos hablando de un penalero tipo serbio que venía bien y después sufrió un bajón. Entonces, allí hay una situación anormal para un equipo que quiere ser candidato, porque si vos sos un candidato y no... Y hay un penal, porque ya ayer en Tuyucua, en Itagua, yo veía los flashes, todo el mundo era fiesta, querían el gol de Jan. Ayer cuando se va Jan y agarra la pelota, lo que Ariel contaba de los compañeros ya. Ya, pero en la cancha misma, Fabio, la sensación cuando le ven a Jan era de a... El famoso es matar o morir. Si entra en la reivindicación, la revancha, lo que comentaba Federico ahí en tiempo real, pero ya había una especie de presión. Algo similar con Aquino cuando agarró la pelota contra Guaraní en Ciudad del Este, pero Aquino es penalero. Aquino justamente fue el sucesor de Churín cuando Diego se va al fútbol brasileño. Entonces, yo voy nomás que como un equipo que quiere ser campeón o quiere ser candidato, tenga una sola opción, porque Aquino hace rato dejó de ser titular. Entonces, y Moreno Martín también hace rato dejó de ser titular. Entonces, yo arranco con esa anomalía de lo que es un equipo que quiere ser campeón. Después entramos en la categoría, a lo que hace rato Bruno y Ariel estaban discutiendo, de las conductas que tiene Jan. Porque allí también, déjame meter la siguiente interpretación. Porque también van a decir, mira que si se llegó hasta acá, tuvo mucho que ver Jan. Vayamos a algo relativamente inmediato. Si no era por Jan, contra General Caballero probablemente, no es que no se ganaba, hasta se podría haber perdido ese partido. Entonces, creo que ese crédito futbolero también le dio el margen para que Chiqui diga, bueno, patea vos, patea para reivindicarte. Pero ayer en la conferencia ya dijo, la próxima ya vamos a tener que revisar. Revisar. O sea, quiero meter también que creo que tuvo que ver las grandes actuaciones de Jan bajo los tres palos para que él vuelva a tener una nueva oportunidad en un partido caliente, cerrado, que hubiera significado totalmente otro escenario si es que convertía ese penal. Yo te agrego otro detalle, porque ¿cuál es el rasgo, la manera de jugar el equipo de Chiquiarse? Tiene que estar bien dotado técnicamente, ¿verdad? Para jugar como él quiere jugar, juego corto, juego de triangulaciones, de asociaciones, de mucha precisión en los pases rápidos y esa es la parte inexplicable. No puede ser que no tenga un jugador de campo después de aquí no para que patee el pendal. Uno. ¿Qué significa eso? Que entonces estábamos frente a un fenómeno en los entrenamientos. Porque quiere decir que es un fenómeno. Porque encima de eso tenía que agregarle un detalle más. Eso que dijiste, Dani, pateó contra dos de autor y pateó muy mal y le volvés a dar la confianza por encima de jugadores del campo. ¿Sabes dónde yo pillé? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Quién se quedaba? 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 Benedetto hace poco tuvo tres penales errados y uno peor que el otro comenzó por la Copa Libertadores después en un partido en Argentina le pegó pero mal y él pedía y ahí yo le la ansiedad para salir de la racha y le pegaba cada vez peor hasta que le sacaba le dijeron pues no le pegaba más yo creo que la palabra para que se deje ya el tema de la ansiedad porque yo entiendo también cuando Bruno le saltó pero también entiendo más que ansiedad Ariel es una obsesión que él tiene él tiene la obsesión de meter el penal es un arquero fenomenal pero además hace goles pero esa segunda parte es la que todavía no se comprobó ¿por qué eso pasa? porque es egocéntrico ¿sabes qué pasa con él? ¿cuántas veces? una vez el tipo que nunca se peleó con nadie le terminó mandando a la P ¿a quién? a Jan porque le sacó un tiro libre estaban todos para patear el tiro libre y vino a correr pero le sacó y Bocelli a un tipo que no se metía con nada nos dio a Quino porque Quino sí tiene que ser y de paso miró a la banca y le reclamó a Chiqui también le reclamó a Chiqui entonces ya hay ante 20.000 personas ante 20.000 personas pues tengo yo razón como siempre entra Edgar disculpándome por favor tu jardín sabe lo que le hace bien Uscuerna te acompaña con sus incansables desmalezadoras corta césped tractores y motosierras en contrato equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país somos Uscuerna lo más nuevo de Foresta aquí Broncosport 4x4 el todoterreno para tu día a día en el campo Yamata Peruvichal para agendar tu test drive Broncosport creada para todo terreno Yamata Peruvichal 021-603-100 Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales feria de venta a insuperables precios este domingo Gran remata en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales Casa Rosada teléfono 0981-129-900 Casa Rosada 100 años sirviendo a la familia queremos dar la bienvenida a dos grandes empresas queremos dar la bienvenida a Powerade es la pausa que necesitas porque ayuda a reponer los minerales y vitaminas que tu cuerpo pierde al realizar actividades físicas por eso a veces hay que parar un poco para ir por todo Powerade pausa es Power gracias Powerade por fin no me van a decir nada entonces es con mi Hopi si yo yo quiero yo hacer discusión ayer cada que tengan sueño me van a poner para insertar madrenalina la discusión inmobiliaria Fortaleza gracias por la confianza en Fortaleza cuando hablamos de inversores hablamos de las personas que entienden lo que verdaderamente importa de los que invierten sabiendo que las cosas buenas dan retorno de por vida hace 30 años nos comprometimos a invertir en las metas de la gente por eso celebramos a los inversores que cumplen con nosotros el futuro de sus sueños Fortaleza 30 años cumpliendo felicidades Fortaleza gracias Powerade Igar Inverfin hacemos de tu espacio un hogar para la previa o el after office para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños los panches o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo panches o pizza juega con todo el poderoso antigripal gripcial día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza la fiebre la congestión nasal y muchos otros gracias a su acción analgésica antifebril descongestiva y antialérgica la gripe se rinde con gripcial día y noche es de venta libre farmacias lo mejor es de quinfa si los síntomas persisten consulta a su médico me dice un amigo de Huasaca que hable a Ariel y dé su opinión acá está Ariel mira te damos todo el tiempo libre por favor te pido no el tema del caso yo mezclo de si querés todo Dani el tema de la obsesión sí ansiedad pero que hay un factor que a él lo desequilibra evidentemente por esa demasiado quiere convertir el gol eso es lo que yo tengo yo creo que Chiqui Garza no se come tampoco vidrio que seguramente él entrena y le sale todo perfecto y esa ansiedad mezclada con la obsesión acepto hace que él se equivoque pero viendo lo que pasó en cancha insisto en los tiros libres y ya en el partido contra 12 de octubre a mí no me cerró la manera en que pateé ayer hasta la manera en que él se paraba se perfilaba para el tiro libre de forma inclinada es como que ya te transmitía la sensación que que iba a errar perdón Ariel es que aquella vez después del partido con 12 de octubre al día siguiente Bruno ya planteó a la mesa si debía patear de vuelta y creo que coincidimos todos que ya había que protegerlo y que no porque se perdió la gran oportunidad está recordando eso viste ya un día antes planteando de que por qué ahora pero sabes también que habíamos coincidido que si iba a patear que patee un 3 a 0 exacto para que vaya ganando y para que la gente le aplauda y sabes hace rato querías el tema de donde también pillé algo que dijo Arce y por eso yo interpreté de esa forma el gesto de Beto Espínola en la conferencia Chiqui no es que por ejemplo abiertamente dice si yo me equivoqué al darle el penal y él vuelve a insistir en el ranking de penalero creo que ya en mi caso dejé claro que para mí es una situación anormal que para un equipo que quiere pelear el campeonato el arquero sea el penalero número uno de un equipo que el uno fluctúa es una alternativa hoy por hoy Claudio Aquino no es titular o sea fue más suplente que titular en la buena racha cuando Chiqui dice capaz él sí se equivocó cuando quiso patear de la misma forma en la conferencia dice eso o sea ¿sabes lo que? quiso patear parecido al partido con 12 claro y ¿sabes qué? si vamos a una cuestión de altura no fue pero como que vos notabas que él quería el remate perfecto o sea ese remate ahí en la esquina esquina porque contra 12 él busca ese palo derecho ayer también pero ayer buscó el ángulo en la conferencia Chiqui la única parte donde dice capaz donde se equivocó él es la forma de patear o sea yo por eso entendí cuando Beto le habla que lo que quería decirle ¿sabes qué? el famoso ¿qué se dice entre López? asegurá cuando vos sabes que es un tipo que por ejemplo tipo si era un tipo como Loco Abreu que la pica este partido no está para eso ¿sabes qué? reventando más yo entendí así cuando Beto le fue a hablarle vos sabes que cada uno puede tener una interpretación vos decís Dani asegura yo para mí interpretando entrando en la mente de Beto Espino le digo estás seguro estás confiado ¿entendés? porque si era quien le pidió también iba a ir iba a transgredir lo de Arce porque si no capaz le iba a decir y Beto también era una alternativa muchas veces los técnicos dicen eso ni siquiera entro en la de Racing donde hubo tipo una junta porque no estaba Mati Rojas voy nomás a que Chiqui en la conferencia dice la única parte donde él le endiga cierta responsabilidad o culpabilidad es cuando dice él quiso patear como en Itaguá a Racing había un jugador que tiene un apellido raro que tiene ya estaba escuchando la radio tiene 11 penales convertidos en su carrera y Copetti le dijo al que pateó le dijo que pateó no le pido yo le dijo el que pateó no recuerdo el apellido Galván y pateó Galván y fue afuera bueno por lo menos Racing tenía un jugador que tenía 11 penales convertidos en la carrera que no tiene cerro ahora vos mirás los penaleros de ayer si había alguien era para probar también yo a lo sumo a lo que hace rato originalmente preguntaba Bruno con el tema de la responsabilidad ahí por ejemplo Arce cuando viene por el tema de la bendición o la imposición ahí abiertamente decirle a Jan después si te hace caso o no te hace caso porque Jan es suficientemente capaz de no hacerte caso es decirle no patees como la he pasado asegurame ahí fuerte nomás o sea no quiera meterla en un ángulo que fue lo que ayer intentó ahí cuando se perfila luego y cuando Martín Silva empezaba a hacer aparte Martín Silva le dice la granión también luego eso le sacó la pelota del círculo del punto del penal Martín que comenzó a atajar penales en bajo de la gama porque en Olimpia no atajaban ni un penal y la gente recordaba la definición y no solo eso hace poco le atajó a Alec Silva por ejemplo especialista y ayer le hice un trabajito a Jan también más allá de lo que estamos hablando de Jan en una serie en Bolivia en una serie en Bolivia fue fenomenal le dedicó a bajo de la gama 12 con 54 muchos oyentes quieren saber cuándo se van a programar las últimas dos fechas del campeonato ya lo escuchamos a Chiqui muy muy interesante la conferencia de prensa de Chiqui picante garnero también tenemos lo de Olimpia pendiente tenemos lo de Nacional pendiente hablo calle para siempre alguien quiere decir más algo sobre el caso Jan bueno para cerrar yo quiero decir lo siguiente me parece que hay que sentarse a hablar con Jan y pedirle que Jan no busque ese exceso de protagonismo porque al final es eso exceso de protagonismo en el sentido que él te gana partidos atajando y él tiene que entender que esa es su principal función y lo hace muy bien te felicito entonces la otra parte que siga ganándose confianza que trabaja me imagino por eso decía yo es un fenómeno por lo visto en las prácticas cuando patea los penales porque por eso es el penalero ayer en cancha era el penalero uno porque no estaba Claudio Aquino pero me parece que él atajando es un arquerazo que se dedique a eso y después con el tiempo puede volver a ganar la posibilidad de patear pero él no puede solucionar todos los problemas de Cerro él no puede no puede ser principal protagonista mantener el arco en cero y ir a solucionar el problema allá arriba también que es lo que quiere más que eso quiere hacer los goles quiere ser la gran figura del equipo me parece que mentalmente eso no se está ubicando bien en cuanto a al protagonismo que ya tiene en cero un arquerazo sin dudas pero ese exceso de protagonismo me parece que puede arruinar su carrera inclusive pederico querés decir algo más no está bien Ariel querés decir algo más ya está ya está nada más no querés agregar ningún puntito nada todo tranquilo todo bien todo muy bien tranquilo el otro al piso Dani creo que desde ayer comienza el nervio de Ariel después del partido de Nacional muy nervioso estaba un tramo de 5 minutos pero ya tranquilo pero todo bien la pulsación no no disculpame la lucha parte del hay pipa de la paja no no pero disculpame Daniel te pido que la cancha termine y termino si me excedí contigo pero pero lo que se dice acá no 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 ese sabe que ese como si alguien se sintió ofendido no 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 ya está lo que se dice acá no sale de acá ya está no no le pido disculpas a Ariel porque si fui zafado con él en algún término le pido disculpas pero me calentó en serio me puso muy nervioso Ariel lo oportunista bien y por qué pretende que ser te das cuenta como que es ser ser implica muchas cosas como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos decidir ser es una gran noticia por eso hoy decidimos ser solar banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años solar banco si se puede activando tu plan de tv e internet puedes llevarte tablets y televisores samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas tigo mariscal lópez y san martín kilómetro 5 y shopping mariano además tienes 5% de descuento adicional pagando contigo mole por esto y más te conviene más tener todo contigo casa imperial 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares roller y verticales alfombras y pisos vinílicos sabanas y edredones también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio casa central herrera 1010 sucursal avenida fernando de la mora seguinos en facebook instagram como arroba casa imperial sea en fortaleza cuando hablamos de inversores hablamos de las personas que entienden lo que verdaderamente importa de los que invierten sabiendo que las cosas buenas dan retorno de por vida hace 30 años nos comprometimos a invertir en las metas de la gente por eso celebramos a los inversores que cumplen con nosotros el futuro de sus sueños fortaleza 30 años este martes envía a Gerardo esto muchas gracias Gerardo este martes 1 de noviembre a las 22.30 tendrá lugar la reunión virtual del consejo de la divisional de honor donde se programará la fecha 21 del torneo clausura perdón hoy hoy no no ya sé pero una sola fecha claro una no más porque después de que terminen los dos partidos de hoy se programa esta fecha 21 lo que lo que sí con la combinación de ayer está recontra confirmado es que los tres partidos entiéndase solo limpia nacional ameliano y cerro resistencia se tienen que jugar el mismo día a la misma hora por qué los tres partidos porque ariel acá preguntaba fuera de micrófono si no era solamente nacional o limpia el único que puede ser campeón en esta fecha 21 es o limpia cuál es la combinación o limpia que es el único puntero ganando su partido y nacional perdiendo y cerro también no sumando va a decir a o limpia ya le superó a nacional sí pero cerro está a tres de o limpia es decir cerro también debería no ganar la resistencia para que haya una diferencia mayor de tres puntos antes de la disputa de la fecha 22 o sea por ejemplo si olimpia gana su partido ante sol nacional pierde pero cerro le gana resistencia todavía matemáticamente habrá una distancia de tres puntos por eso el partido de cerro también entra en el paquete de la simultaneidad y hasta eso marcábamos anoche en el cierre de la transmisión en ABC Cardinal cuando estábamos en duples con peligro de gol por ABC TV que Chiqui se sintió tan dolido que él hasta dice y capaz jugamos sábado o domingo o sea estaba todavía tan impactado por lo que fue el empate que él todavía por un lado decía matemáticamente seguimos con vida pero se había olvidado que deben entrar en el tema de la simultaneidad y al ser nacional finalista de la Copa Paraguay que se va a jugar este viernes uno supone que va a ser el martes el día de esos tres ¿Vos sabes que dentro del reglamento habla de simultaneidad también para el tema del descenso sin embargo hoy se puede definir hoy se puede definir los dos descensos directamente de hecho si gana General Caballero ya lo condena definitivamente al 12 pero al ganar General Caballero condiciona a Ameliano si Ameliano no le gana en el partido segundo turno a Sol también ya confirma su descenso de categoría y supuestamente en el reglamento dice que tiene que jugarse en simultaneo eso no va a ocurrir al menos en este partido donde se puede tener ya los descensos ni ocurrió con 12 que es el que jugó ya domingo y está esperando que pueda pasar en caso que no ocurra eso se va a sumar al partido 12 de octubre General Caballero para la simultaneidad que vos decías me parece se tiene que sumar para la próxima fecha ya corregir esto en cuanto al descenso porque si Ameliano gana quiere decir que sigue con vida contra su principal rival que va a ser solamente ya General Caballero de Mallorquín el Samsung Week llegó a Bristol aprovecha la semana de precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung escucha esta super oferta televisor Samsung Smart de 32 pulgadas H de precio normal 18 cuotas de 282 mil guaraníes ahora solo 18 cuotas de 129 mil contáctelos al whatsapp 0991 670 000 llamando al 5194 mil Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo tu casa tu negocio y tu familia te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes Atalaya ciudad de seguros a tu lado en todo momento casa matriz independencia nacional 565 primer piso asunción teléfonos 492 811 al 12 www.atalaya seguros.com.py vika activar vipay te da muchos beneficios descarga la app de visión banco activa vipay y te puedes llevar un biciculer cargado smartphones y tablets vipay y todo solucionado entérate más ingresando a www.vipay.com.py visión banco más digitales más humanos acreditación directa a los usuarios de vipay número 1000 1500 2000 power aid es la pausa que necesitas porque ayuda a reponer los minerales y vitaminas que tu cuerpo pierde al realizar actividades físicas por eso a veces hay que parar un poco para ir por todo power aid pausa es power internet en paraguay está en alta prepara tu empresa para este mercado ingresa ahora maxi domino punto com y registra tu empresa punto com desde 39 mil guaraníes por año hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas nombra arroba tu empresa punto com visita www.max domino punto com la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet jardín paraíso cementerio privado nos encontramos en la ciudad de luque a pasos del aeropuerto contamos con servicios de cepillo y parcelas para más información contáctanos al 0981 930 206 o en www.paraiso.com.py jardín paraíso donde el recuerdo se mantiene vivo siempre en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web crédito amigo punto com punto py llamándonos 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo cerámica itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de cerámica itagua ventas al 0982 104 287 y 021 607 151 cerámica itagua 100% pasión encontrarnos también en instagram en arroba cerámica guión bajo itagua y en www.ceramicaitawa.com.py logazúcar encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país envasa y distribuye grupo loga teléfono 0984 512 000 en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida fernando de la mora casi casi que la barulilla manos al 021 550 189 también estamos en facebook como AR electricidad ese arregle AR electricidad precio y calidad garell estructuras presenta el sistema los arrab que es los arrab consiste en la unión de etiquetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina cava de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible los arrab es un producto de garell estructuras más información en www.garellestructuras.com teléfono 551-142 también estamos en facebook e instagram como arroba garellestructuras el partido se presentó así digno de dos equipos grandes equipos por más que ellos no tuvieran más nada que ver en el campeonato lo jugaron como una final nosotros también creo que dentro de todo tuvimos las mejores chances Martín se comportó en gran forma y en algunas nosotros terminamos concluyendo mal se nos acabó un partido que yo creo que podíamos no tranquilamente por 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 cómo es el rival por cómo fue el adversario lo podíamos haber ganado y estamos estamos apenados por por el por no haber sumado a tres no puedo dejar de preguntarle por por la situación del penal no pero hubo antes algún permiso porque se acercó ya no a usted con la pelota usted le dijo algo ¿qué sintió? ¿cómo vivió ese momento? vamos a lo mismo donde ya hubo eso era el partido de 12 él es si está en cancha él Claudio Claudio el 1 James el 2 Marcelo el 3 y como en esa secuencia Claudio no estaba en cancha él era el encargado de empatear el penal solamente eso ¿por cómo se dio el partido Profe y por todo lo que viene demostrando el equipo internamente cómo manejan ¿creen que ya se escapó con este empate la opción de gritar todavía campeón o todavía ven con buenos ojos esos objetivos nosotros tenemos que seguir seguir ahora mismo es difícil encontrar o buscar respuesta porque no primero que no es el momento no es conveniente todavía tenemos dos compromisos por cumplir y tenemos que hacer nuestra parte puntuando de a tres para ver qué pasa con lo que están arriba eso es lo que nos queda yo creo que ni los que están arriba no se arriesgarán a decir ya está conseguido porque puede pasar cualquier cosa ya ha pasado en otras oportunidades y nosotros tenemos que estar a full en el siguiente partido en nuestra cancha y esperar que pase en la última fecha hoy soy yo muchos pelotazos frontales mucha verticalidad eso fue cuestión de desarrollo del partido o fue ya la manera en que salió en ganar cero por de no queríamos jugar no queríamos jugar diferente por eso jugamos con Brian por dentro Pachi por fuera con los dos puntas picadores y buscando ganar en offside para como o sea marcar en offside para el primer gol y como en otras oportunidades también forzamos mucho el juego por ahí después con los cambios creo que revitalizamos otra vez porque hubo un momento en el segundo tiempo que ellos apoderaron un poco del control de la pelota y con la entrada de esos de Ángel de de Claudio y de Alan mejoramos de vuelta y creamos todas esas chances que lastimosamente no concluimos para ganar el partido Profe inició Cerro con ese flotazo como decía el compañero a los costados ganó la espalda del defensor ¿por qué no se sintió en eso y afectó el penal anímicamente ya que después se dio terreno Cerro? Todo el partido hicimos eso prácticamente todo el partido hicimos eso al final seguimos haciendo eso y tuvimos las mejores chances de esa manera afectar el penal ya no se lo veía sentido en el entretiempo pero después todos le hablaron todos le hablamos es parte un poco eso de asumir la responsabilidad el que patea uno lo elige al que patea porque ve condiciones en él o porque está acostumbrado pero también está dispuesto a poder equivocarse ahora seguramente en una próxima oportunidad lo pensaremos mejor por él mismo para no para que no quede esa marca digámoslo y cuando esté más tranquilo de vuelta volverá a ejecutar pero son circunstancias que uno se expone y los que son designados o los que asumen esa responsabilidad son los que después quedan con la marca si se equivocan o con la alegría si es que convierten como ya hace tiempo no accedemos a los entrenamientos justamente sobre la situación del penal ellos entrenan esa situación depende de cada uno por la designación digo porque si sabemos que ya no es el segundo penalero del campo pues generalmente la práctica también ayuda no sé que responderte sinceramente pero eso es lo que no sé si te respondo o me callo porque es cerro corteño o sea no no es no es alguien va y toma las decisiones por sí solo porque se le antoja va y patear claro que entrena entrena todo todo el santo día entrenar y como entrena bien normalmente si a veces cambia de lugar elige el lugar intento patear parecido a los que pateó en Itagua capaz que ese haya sido su error pero claro que entrena como no va a entrenar si estamos ahí cinco encima de ellos para para si no para que estaríamos mi consulta es la siguiente ¿por qué no ingresó al principio Coyotes Rodríguez siendo que tiene más proyección para este partido que cuando ingresó por ejemplo se notó bastante la diferencia del ataque de cerro corteño en el segundo tiempo se notó la diferencia porque el rival ya estaba por ese sector Gabriel ya había hecho el trabajo que tenía que hacer para Gabriel el que venía jugando seguramente si arrancaba Alan o ahora tu pregunta iba a ser ¿por qué no pusiste a alguien de mejor marca para controlar a los rápidos de ellos que juegan por fuera? pero los dos actuaron bien en las dos facetas y el tiempo que tuvieron en cancha Gabriel ya tenía la amarilla también y él no mide tiene mucho temperamento por eso optamos por y Alan tiene se entiende mucho con Claudio porque ya hace tiempo estar jugando juntos y entraron y hicieron un trabajo vencido muy bueno yo creo que después que ellos entraron volvimos a a tener nosotros el control de la pelota y de las acciones y por eso generamos las las mejores chances ahí a partir de los 30 minutos ¿te parece que en la última parte ya cuando ya atacaban sobre el final digo tuvieron las mejores chances sí pero decían vos hace rato o usted que hicieron figura a Martín Silla que tuvo una noche brillante le parece que también pasó un poco por la ansiedad por el nerviosismo de sus jugadores que intentaban iban al ataque no fueron a buscar como merecía el partido faltaba poco se cortó mucho el juego al principio especialmente en el primer tiempo y Martín figura porque es un arqueraso es un arqueraso hace 20 años 25 años está en el máximo nivel hace mucho tiempo y está en un gran club cumplió su tarea como dije al principio en algunas acciones nosotros pudimos haber que se yo en vez de bajar cabecear en vez de cabecear una a una de Beto bajar o cerrar mejor el segundo palo que dan unas pelotas flotando yo no en ese sentido no tengo nada que reprocharle a los muchachos porque jugar un partido casi casi de o sea como merecía de alto nivel porque sabíamos que este va a ser el rival más difícil que íbamos a tener en frente hasta el final del campeonato en el sentido de la igualdad de los elencos y no pudimos marcar para ganar mencionaste que hicieron figura Martín Silva que creó ocasiones no sé si es el momento de hablar de lo que ha sido la temporada pero como que ha dado la sensación y no puedo no puedo hablar en nombre del público así que lo digo a título personal de que le ha costado a su equipo los partidos grandes en el sentido de hoy tenían que ganar quedar a un punto y es como el reclamo generalizado de lo que ha sido esta temporada para hacerlo ¿cree que eso pudo haber influido? ¿ustedes sabían que perdió Nacional? ¿cómo viste este partido y cómo viste los otros partidos grandes de la temporada? no, no voy a hacer esa evaluación totalmente faltan dos partidos si querés hacemos mano a mano una entrevista para evaluar todo podemos hacer evaluamos ponemos los pruebas contra el tiempo de trabajo que tenemos de todo lo que hemos hecho bien de todo lo que hemos hecho mal pero no no es en absoluto disculpame que no no es yo creo que hay que hacer eso al final de los dos partidos y lo escuché al propio presidente nuestro decir eso hace dos o tres semanas atrás que nos sentaríamos y vamos a pegar esa reunión para evaluar independiente cómo termine imagino el campeonato nosotros vamos a pelear en buscar ganar los dos partidos y a ver cómo termina después se sacaran todas esas conclusiones de acuerdo a los informes que se han pedido que se han presentado y también somos directamente nosotros casi que diariamente acompañados por miembros porque se habla este doctor Ariel que está casi en todos los entrenamientos en las buenas en las malas con nosotros y ellos tienen ya obviamente también a esta altura una idea acabada de lo que hicimos hasta ahora pero no es no es no es conveniente hacerlo faltando dos fechas te quiero preguntar por Brian Samudio de cómo lo estás viendo en este momento de la temporada porque él venía siendo de los más regulares y a partir del clásico cómo que cambió un poco el nivel que tenía a quién le atribuiste esta cuestión y es difícil no hablarlo individualmente pero ha cambiado un poco sus rendimientos y a eso te referís si estamos estamos atentos esperemos que que sea de vuelta eficiente y preponderante en los últimos dos partidos hoy hoy nos ha podido peleó mucho ganó muchas pelotas especialmente por arriba se esforzó mucho haciendo un doble trabajo con Fernando de buscar controlar los dos aéreos centrales y al volante central de libertad se gastó en ese sentido pero es alguien que nos ha dado ya bastante y esperamos que en el último tramo también lo pueda hacer y podamos nosotros cumplir con lo mínimo que tenemos que hacer es ganar los partidos que faltan la fecha pasada cuando te consultaba si el equipo todavía tenía chances de poder campeonar usted me decía nueve puntos es una inmensidad y que iban a seguir luchando hoy en día quedan seis puntos y teniendo en cuenta que el tradicional rival es el líder y le saca tres puntos al ciclón ¿se puede seguir afirmando lo mismo de aquí en adelante? ¿el ciclón tiene todas las chances? Sí, matemáticamente él se acorta o sea no es más una inmensidad capaz de una legua a menos pero ¿qué vamos a hacer? ¿qué le entregue barajemos los brazos? no podemos bajar los brazos tenemos que ganar nadie tiene el agua o la de cristal para saber si Olimpia va a ganar los dos partidos si Nacional va a matar si Nacional va a ganar y después si pasa eso y nosotros no ganamos los dos partidos ahí sí se genera problemas insisto hoy no pudimos cumplir después como consultaba él no es el momento no es astuto no es inteligente ahora mismo hacer ya una evaluación de la temporada entonces ¿para qué? ¿para qué vamos a jugar los últimos partidos? no tengo que mañana recuperarnos ver cuándo jugamos si domingos si sábados y ganarle la resistencia y después ver qué pasó con los otros dos y cómo se define si llegamos con chance o no para para la última fecha y después de la última fecha hay tiempo suficiente para para hacer evaluaciones para tomar determinaciones para hacer cambios si hace falta algunos que nos competen a nosotros otros que competen a la comisión directiva es así que no sé cómo funciona yo no conozco de otra manera Cardinal Deportivo número uno en todo el país Motocultor de Suscuerna la herramienta ideal para el agricultor en su campo menos esfuerzo menos gasto y más producción para el campo conocen los motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país somos Suscuerna ¿qué es ser? ser implica muchas cosas como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos decidir ser es una gran noticia por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años Solar Banco si se puede dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner hacele caso a tu pal y te llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.l y prepárate para ser tu mejor versión Apostala ganar lo cambia todo Regimiento 8 75 años trabajando en seguridad contra incendios mantenimiento y recarga cascos guantes botas chalecos tapabocas conos cartelería chalecos reflectivos todo para la seguridad industrial compra en www.regimiento8.com.py Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales feria de venta a insuperables precios este domingo gran rebate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales Casa Rosada teléfono 0981-129-900 Casa Rosada 100 años serviendo a la familia llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactos Trébol la leche chocolatada semi descremada de Lactos Trébol ahora con una nueva presentación más económica en Sachet 0 litro y medio litro que se mantiene fresca por hasta 45 días Lactos Trébol nutre tus emociones no hay sistema cuando se va a la luz instala un backup solar para tu sala de servidores ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa Power Systems contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py Casa Marco para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de 6 meses contra roturas Casa Marco Pasión por la calidad estamos en el Facebook e Instagram teléfono 021-506-104 celular 0975-759-000 Casa Marco Pasión por la calidad 13 con 21 minutos bueno está todo bien todo tranquilo quiero aclarar a la gente acá bien bien no 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 hubo mosquete no 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 por favor les pido no tergiversemos el tema Johnny ¿cómo te va a mover el personal? Bruno buen día salud para todos ¿todo bien Johnny? bien bien bueno que suerte Bruno por favor quiero matizar un poquito con un tema no es que le quiero asustar a los hinchas de Guaraní pero Guaraní todavía no tiene asegurada su participación en Copa Sudamericana se puede complicar ¿eh? se puede complicar pues no era que ya estaba que está cerca no 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 está difícil ¿sabes por qué? porque Guaraní tiene 52 es el líder Guaireña que le ganó 50 a dos puntos se puso de Guaraní Tacuari que ganó ayer 50 a dos se puso Guaraní hoy se enfrenta General Caballero Resistencia 17-30 y a las 20 a Meliano Sol si ganan Resistencia y Sol de América se van a poner a uno y cuatro puntos de Guaraní faltando todavía dos fechas por jugarse así que Guaraní se puede complicar todavía y imagínate si sale campeón a Meliano si a Meliano sale campeón a quien le saca cupo a alguien ¿verdad? si le quita el cupo al octavo pues mira que Meliano va a jugar ese partido a Meliano si a muerte va a jugar 100 millones Guaraní sabe que después tiene otro premio importante y si y Guaraní juega la próxima fecha con Tacuari si Tacuari le gana le sobrepasa ya a Guaraní y ahí pues está el problema y si Guaireña gana le pasa a Guaraní quinto y sexto se van a volver y ahí está el tema de resistencia ganando hoy se va a poner a uno y si vuelve a perder Guaraní la próxima fecha le va a pasar también resistencia a Guaraní así que si sigue el juguero con el tema de los juveniles experimentando ahí no sé qué puede pasar con Guaraní le quedan dos fechas el tema del descenso ¿cómo está? y el descenso porque hoy puede descender ya uno de los equipos a Meliano y 12 de octubre luego sí los dos sí señor ¿y qué combinación tiene que darse? y se tiene que dar la siguiente combinación General Caballero ganando a resistencia juega de local en Carende ya lo deja fuera de combate al 12 de octubre con la simple victoria ganando General Caballero le obliga a Meliano a ganar sí o sí a Sol de América si empata si empata no le sirve también al ganar General Caballero ya va a ir vayamos directo al acumulativo va a tener 47 puntos General Caballero si hoy gana en el acumulativo ¿pero allí ya baja Meliano también o no? en esa combinación sí porque tiene 39 en el acumulativo a Meliano de empatar va a llegar a 40 y con dos fechas por jugarse ya no le alcanza a General Caballero hoy estamos con toda la transnivel hoy no hay ancho perfil ¿qué hora comienza la partida? puede que sí no no confirmad bien porque no por eso no porque ayer arrancamos a las 4 porque ya ameritaba es una suerte bárbara porque la próxima semana fútbol no y vos sabés que no va a haber ancho perfil 5 y media empieza a generar Caballero resistencia Wilson Wilson no se va a jugar a las 5 no a las 5 a las 5 arrancamos una hora ahí media hora media hora ¿eh? cure patada cortito como cure patada una hora ancho perfil pero ayer se podía haber hecho hasta las 5 sin problema bueno atención Diego Marini vas a tener que venir igual una horita igual ya te saca de tus carriles bueno 5 y media generar Caballero resistencia generar Caballero resistencia saludadieguito mi amigo eh ameliano sol a las 20 que suene la música del nuevo ya no voy a decir que no tengo buena memoria porque eso se se utiliza en mi contra todo lo que eh eh diga será utilizado en su contra pero dice cuando te arretan bueno eh ¿cómo fue la punta del campeonato? porque Olimpia es la primera vez que es puntero o ya fue puntero antes ¿para qué ya fue? eh cuando Cerro aflojó eh pero ¿en qué fecha? compartido no fue puede ser que haya sido compartido compartido no sirve para mí que perdió la punta en el empate con Sol ¿se acuerdan? estaba estaba en ese tramo y después perdió la punta con Sol algo Cerro si no me falla la memoria creo que esa jornada en Ciudad Leste cuando le ganan al 12 y Cerro le gana a Libertad creo que Olimpia había quedado como único puntero ¿qué fecha Dani? y fíjate que ahora jugaron esa combinación hace exactamente una rueda ¿te acuerdas que 12 de octubre lo llevaron al este? pero perdón entonces 11 fechas después pero igual es cuestión de chequear pero no no vamos a revisar porque es interesante porque eh si no fuiste puntero en todo sentí el señor Lopasillo me dice que 11 fechas después y como están diciendo Consuelo América perdió la punta después del empate y vos te imaginás agarrar 11 fechas después y si puede ser campeón imagínate si llega a ser campeón Olimpia después de toda una rueda es que metió después en Cadenó y claro 8 por 3 24 puntos es mucho es que si vos haces el corte de una rueda que van a ser ustedes vos te das cuenta como van a ser ustedes no 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 porque en esa yo puedo estar cuando en algún momento ya no va a estar el perro atado y si está el perro desatado no le van a salvar a él no no pero eso él también vamos a ver estamos hablando del perfil acá hasta fuera del micrófono hablamos del perfil de la mesa tiene su defensor acá en el whatsapp pobrecito Ariel pobrecito tal cosa que también hay gente a mi favor contra Jan a favor de Jan así pues yo creo que lo de usted superó pero le protege pues la audiencia él también es una especie de Jan y porque ya se cree el personaje protegido de la audiencia entonces él quiere decir todo estímulo genera reacción según la psicología yo ya lo dije maná me cambié y vos me tinte trae un bocadillo mi rancho fue incendiado apedreado y tuve que salir también a si el mío pintaron con dulce de leche bueno discúlpame yo quería decir fíjate en el corte de una rueda la rueda arranca contra Guaraní en dos bocas o sea Olimpia jugó nueve fechas de la segunda rueda e hizo ocho victorias y una derrota es una campaña de campeón o sea es una campaña impactante o sea medio que no se dimensiona porque justamente antes del partido contra Guaraní era el cierre contra Nacional y antes se había jugado contra Sol entonces queda como contra Sol Nacional y Guaraní Olimpia había hecho dos de nueve pero si vos haces el corte del inicio de una rueda arrancaste perdiendo la cancha de Guaraní pero después ganaste los ocho partidos próximos sumarle que le ganaste a Cerro en su cancha después toda la vicitud de remontar contra General Caballero o sea es para dimensionar por eso cuando Saúl en el postpartido del 3 a 1 contra el 12 dijo nosotros estamos mentalizados para buscar los 10 lo que cambió con la combinación de ayer es porque lo que lo que no se modificó porque ayer también Ibarrola decía nosotros seguimos dependiendo de nosotros que también es cierto lo que cambió es más allá que Cardona dijo no a mí me van a yo voy a ir a estar caminando a la hora de los partidos es el famoso margen de error porque Olimpia si ayer ganaba Nacional estaba recontra obligado a ganarle a Sol o si no corría peligro de que pierda el campeonato Olimpia aunque no le gane a Sol sigue dependiendo de sí o sea lo que cambió es el margen de error para el equipo hay nuevo líder del campeonato clausura Olimpia señores nuevo líder del torneo clausura escucharon juega ahora contra Sol Sol defensor del Chaco defensor depende de sí mismo también de eso hay que decirlo eso acabo de decir Ariel no 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 depende de sí mismo que Olimpia ah bueno Nacional ahora está tiene que ganar a Olimpia Nacional ahora está como Olimpia hasta ayer claro eso es lo que cambió que Olimpia si gana la próxima fecha claro si se mantiene tiene la ventaja del empate para la última fecha me corrijo allá me corrijo me equivoqué voy a repetir otra vez Olimpia juega ahora contra Sol de América Sol defensores defensores del Chaco posiblemente martes se va a programar ahora esta noche diez y media Nacional juega ahora contra Ameliano Ameliano primero por Copa Paraguay final viernes y después martes otra vez bueno última fecha Ando Olimpia Cerro juega contra Resistencia y en la última fecha va al Parque del Guairá no Parque no Encarnación Encarnación perdón contra Guaireña sí señor bueno toda la información de Olimpia ahora Génesis Génesis es PH más 8 y te hidrata tres veces más en este verano pedilo en tu punto de venta más cercano Génesis es vida de frutica Bonder la marca brasileña líder en herramientas ahora en Paraguay trabaja con la calidad que te mereces que nunca te falten las herramientas Bonder encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país representa y distribuye FISAE contáctanos al 331 230 y en las redes sociales como FISAE guión bajo PY llega la liquidación más grande del país está de regreso Liquiban hasta el 5 de noviembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas heladera Electrolux 2P frío húmedo en cuotas de solo 272 mil guaraníes además comprando productos Electrolux participas del sorteo de la camioneta Ceres cero kilómetro y de motos kenton mensuales acercad a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 021 519 3000 Electrovan 15 años mejorando tu calidad de vida para el mate o el tereré pantano limón cuña guapa o la hierba indega clásica que es para el mate tereré y el tradicional cocido quemado hierba mate indega el sabor que dura más que ningún dolor arruine tu día quitadol la marca más recordada de Paraguay Ello Pishu Pequitadol cuando elijo acompañar algún plato yo elijo frutica elaborado con los mejores tomates pedilo en tu punto de venta más cercano es lo nuestro es natural frutica Johnny que novedades hay en Olimpia hoy estamos martes y ayer mostraba una preocupación el presidente porque decía vamos a descansar ya demasiado tiempo con respecto a lo que veníamos jugando cada fin de semana y martes en una semana y 10 días y eso no es conveniente para el equipo que viene bien claro eso decía con la intensidad con la que veníamos jugando decía y la frecuencia sobre todo entonces hay un pequeño freno y decía él confío en Pablo Rosso para ajustar los detalles físicos para llegar al partido el martes eso decía el presidente Cardona en nuestra entrevista bueno y ah no entonces muy prematuro Johnny no está complicado que te pregunte qué equipo compañía no si hay que decir que no va a jugar Tito Torres que va a ser la gran ausencia para la fecha yo le quiero comentar una tarea a Johnny la bolsa de campeón de la Olimpia de cuánto es si Olimpia es campeón la bolsa normal porque contaba Federico hace poco que apareció una bolsa de 300 mil dólares en caso de ganar el campeonato después como decía Daniel de ese corte que tuvo el equipo del partido guaraní desde allí esa semana tormentosa esa semana tan complicada ese fin de semana de la pausa de la saturación mental desde allí Olimpia arrancó ganando todos los partidos y decía Federico que un compromiso del grupo del cuidado de estar atento de meterse de lleno en el campeonato de ganar el torneo y de quedarse con esa voz O sea apareció que un mecena también para un aportante No, no, no no pasa que el APF te da 500 mil dólares Aparte Ah ese aparte y 300 le van a dar a los jugadores Es el 500 mil que da la Comegol que le dio un millón a cada por eso Libertad se llevó un cheque más de 500 mil por la apertura y el campeón del clausura se va a llevar entonces esa suma de medio millón No, no ahora me acuerdo la Comegol le dio un millón de dólares a la APF y la APF fue la que decidió darle 500 al ganador de la apertura y 500 al ganador del clausura podía destinar en otro ruro no fue para eso específicamente No, no, no le dio hacer lo que vos No, no, claro pero me parece lo más interesante porque 500 mil dólares es buenísimo dinero y 300 mil va para los campeones para la vuelta a los jugadores Y aparte lo que va a asegurar Olimpia campeón verá los premios de Copa Libertadores 3 millones de dólares recaudación ya este año por ejemplo arrancamos porcentaje y meter tanto en los partidos porque veníamos saliendo de la pandemia pero para el año próximo como se suele decir si Dios quiere esto va a reventar Olimpia en Copa Libertadores Bueno está bien Johnny pasó ya la tormenta por acá así que bueno vamos a dejar por acá nomás porque no creo que tenga voz falta mucho tiempo Johnny salvo que me digan no tengo puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa digo yo siempre digo hay que esperar Zárate sería el reemplazante de Tito Torres para que Mateo Gamarra pueda pasar por el sector izquierdo Tito Tito está con la acumulación de tarjetas ¿verdad? Exactamente 5 tarjetas y Alejandro Silva el otro que también está con 4 veremos cómo le va en este último partido ante Sol pero hay que decir que con Alejandro Silva podríamos decir si él es amonestado está la tranquilidad que Richard Ortiz ya se recuperó Fernando Cardoso puede continuar en ese puerto el contra nacional el último partido igual no tenerlo Alejandro Silva a este nivel me parece que es un jugador con mucha experiencia Johnny no es lo mismo que te juegue Fernando Cardoso por derecha que te juegue Alejandro Silva y que el mediocampo sea Richard Ortiz con Vampeta no es lo mismo con todo respeto me parece no sé Catucocho y Ayagüina a lo mejor estoy equivocado yo no me preocuparía tanto me preocuparía más por ejemplo si le pierdo a Derlis o le pierdo a a Mateo Derlis Richard Ortiz Olveira que está haciendo una una campaña extraordinaria si por eso lo inmediato es Tito Torres no juega y allí ingresaría Zarate para que Mateo sea lateral y en la zona derecha se mantendría Sergio Taloro porque el Tucús Alasal ya está también rehabilitado después de la roja de General Caballero o sea que me picas todo que te quiero preguntarlo pero no lo voy a hacer porque vos cubrís Olimpia y todo eso y cualquier comentario que hagas yo creo que es mejor que dejémonos más acá ayer aborda todos los temas que se tocan ayer le anticipé a Ariel mi opinión ¿te acuerdas Ariel? si me acuerdo fuera de micrófono o fue eso claro fuera de micrófono muy fuerte Arquero te dice y después le podés completar a Bruno fuera de micrófono si señor ah bueno está bien no dejemos por acá Johnny por favor le pido ya el chiquero se alborotó demasiado así que te pido por favor gallinero el chiquero no si de una forma así chiquero gallinero hoy ya se cumplió con la cuota de si no yo creo que después esto después una dosis me parece sobre dosis que tiene que cubrir muchos días si no yo no yo creo que no hay desenlace creo que tenemos que hacer un encuentro con Ariel más que nunca Cerro Caballú no no mira ahí en Cerro Caballú si se no 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 un regadío automático la policía los dos esposados en el celular alguien no tiene ese espíritu él es más bien quiere no ya sé pero cuando si vamos a hacer esa reunión yo le veo poniendo música eso yo no sé pero Ariel le quiere poner música Federico es testigo Federico es testigo quiere animar la fiesta le digo le digo Federico salió un rato hablando del café porque hasta el café le digo hoy en el tema de dice acá Bruno y Ariel dicen que quieren hacer un encuentro en Cerro Caballú le dije no en estos momentos no vamos a dejar no vamos a por moquetear pero verdad Federico que Ariel es amigable él es tranquilo o no o no ya sé pero están hablando ya en un momento el público esas camionetas Chevrolet y son las camionetas más antiguas porque ahora veo que tienen la policía tiene Hyundai y tienen camionetas de primera de Toyota pero la esa del interior pues son esa Ford Ranger y esa Chevrolet y te no me quiero los niños dos periodistas fueron encontrados en total estado etílico y fueron conducidos por la comisaría de Cerro Caballú no hace precisamente fue de una disputa me parece la charla la charla corría normalmente hasta que los ánimos se saltaron sí y se desconocieron sí aparentemente uno le recriminó un hecho una palabra en un programa deportivo que se emite en la conocida radio ABC Cardinal 730 AM me late que no va a ser por ABC TV esa crónica el hecho ya el hecho ya había sido denunciado por los vecinos dos horas antes pero no había patrullera en la comisaría sí se escucharon fuertes sonidos musicales hasta que después corrieron corrieron voces gritos gente que abandonó local y sillas que volaron por el techo no 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 habló el comisario de la zona el comisario y lee el acta y sí siendo las 23 30 de la noche hemos recibido una llamada un anónimo denunciando un individuo de sexo masculino un individuo de sexo masculino los sujetos aparentemente los sujetos identificados como Ariel Julián Mareco soltero mamá fulana dice todo tu nombre de tu mamá y todo eso uno no sabía eso si no en serio esa experiencia espero nunca tenerla si el padre fulano está que a mi papá le da un infarto hermano gracias Johnny un abrazo hasta cada momento vení al sope mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón shopping mariscal el gran corazón de asunción demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre queremos llegar a la meta con teletón comprando pechun nuggets de 800 gramos podés ayudar vos también hasta este 13 de noviembre tenemos tiempo de sumar encontrar los pechun nuggets en todos los supermercados y puntos de 20 del país pechugón a todos les gusta pechugón deliciosamente natural power aid es la pausa que necesitas porque ayuda a reponer los minerales y vitaminas que tu cuerpo pierda realizar actividades físicas por eso a veces hay que parar un poco para ir por todo power aid pausa es power el combustible para llegar más lejos es de petro sur nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras petro sur calidad internacional certificada más octanaje exacto cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia por eso tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa tokio estás en tu casa con el pacto de confianza enejo aún no decidís qué color pintar tu casa detalles el socio recicolor pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona recicolor pinturas energy el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado visita las estaciones de servicios energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles así como la excelente atención de su gente somos energy la energía para el paraguay que trabaja energy energía de calidad al precio justo lácteos la fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos a leche entera descremada lácteos quesas dulces de leche crema de leche para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de lácteos la fortuna buscalos en tu punto de venta más cercano lácteos la fortuna una industria familiar en cambios Erendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor al teléfono 061 514 920 la mejor cobertura médica del paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas llame ahora al 021 729 6060 Fleming medicina prepaga viva intensamente luego de las declaraciones de Cardona había un sondeo 730M Cardinal Deportivo estarías de acuerdo con el retorno de Roque Santa Cruz al Olimpia el próximo año es de mi cuenta particular 9332 votos 32% por el sí 68% por el no o sea que la misma tendencia tuvimos ayer con los oyentes entre los que votaron categóricamente sí y no porque había otros que entraban y analizaban otras cosas dio 17 a 8 17 que no lo quieren más en Olimpia y 8 personas que decían que sí que tendría que volver más o menos un poco la tendencia fue más del quizás 50% más pero es la la corriente que se tiene Esportivo Luqueño comienza a trabajar en el tema obras en su estadio será que llegan para habilitar el estadio y se arrancan ahora platea tendría que arrancar si se arrancan ahora sí hay tiempo todo noviembre diciembre enero tema de la copa paraguay entradas agotadas o sea que vamos a tener la capacidad para 16.000 personas en el estadio 12.000 y al final 12.000 entradas lo que se habilitaron y fueron agotadas las entradas para el partido que van a sostener Nacional y Ameliano el viernes en el Villa Alegre a partir de las 20 horas el partido en Encarnacion farra tres leones fuego un nuevo ron con fuego y canela para festejar con shots animad a sentir la furia de león te advertimos esta que arde no apto para aburridos tres leones fuego en fortaleza cuando hablamos de inversores hablamos de las personas que entienden lo que verdaderamente importa de los que invierten sabiendo que las cosas buenas dan retorno de por vida hace 30 años nos comprometimos a invertir en las metas de la gente por eso celebramos a los inversores que cumplen con nosotros el futuro de sus sueños fortaleza 30 años cumpliendo vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón Shopping Mariscal el gran corazón de Asunción un golazo de Flow ahora con Flow podés tener la app de Tigosport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo donde y cuando quieras entérate más en personal.com.py ferrafútbol con Flow tenés más entretenimiento las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras Exbury tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones LG Exbury llega más lejos Exbury en las mejores tiendas del Paraguay tus botellas vacías de Fortin ahora valen mil guaraníes retornando tus botellas vacías de Fortin reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras mil guaraníes disfrutar Fortin con responsabilidad tiene sus ventajas y Ropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay compromiso y desarrollo de un país y Ropar es calidad y Ropar es Paraguay y Ropar soluciones para la industria de la construcción desde 1983 todo arranca con baterías Varta ya sea en el frío o calor en la ciudad o en el campo Varta la batería líder de Europa está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración 12, 18 y 24 meses de garantía tu vehículo es baterías Varta usa baterías Varta Varta en las mejores casas de baterías del mundo 13 con 50 minutos a ver tenemos Lincho a Pina de Nacional muy enojado contra el árbitro Méndez ¿qué pasó? analicemos lo de Nacional ¿no hablamos todavía del partido? no ¿no hablamos todavía? a mí la única que me parece que me pareció tan bien tiro libre sobre la hora para Nacional falta sobre Jaquette fue falta fuerte no sé si porque era Jaquette no le cobró porque a veces a los defensores no le cobran falta entró con todo en esa acción Guerrero y el tiro libre bueno sí por lo menos para empatar el partido pero después no hubo incidencia en el arbitraje en absoluto le cobraba un penal un penal inclusive él no vio el penal contra la Bruera y después vio mucha gente decía no hay plancha de Bruera pero él va a disputar poner la plancha arriba no significa que siempre va a hacer falta depende de qué condiciones él puntea la pelota y después le patea al jugador de Tacuario para que se convierta en el 1 a 1 Nacional que jugó mejor el primer tiempo y que en el segundo tiempo se lo vio no sé si producto del desgaste ya de los partidos que se vienen o ya es una cuestión también mental yo no recuerdo una situación que haya creado en el segundo tiempo ninguna idea conste que lo puso a fleitas parece que la mente cansada las piernas cansadas y impotente uno se percata de alguna característica conste que puso jugadores que le pueden generar juego como el caso de Arruga para juntarlo con Danilo Santa Cruz fue muy pobre la exposición futbolística en el segundo tiempo cuando parecía que Nacional con ese primer tiempo y los rendimientos que tuvo podía dar vuelta tranquilamente el resultado en el segundo tiempo sin embargo fue pasando el tiempo pasó el tiempo buenos cambios que hizo Robert Pereira también para oxigenar el equipo y la última justamente es Jacket el que puntea para atrás no es que hay una habilitación de un jugador de Tacuario para Fernández y ya sabemos la capacidad que tiene este jugador que corre los 90 minutos y si lo vamos a analizar el control es medio gol si vos sabes que él tiene una rapidez única no hay muchos delanteros como él en el fútbol paraguayo pero por lo general no suele decidir bien no acompaña eso con buenas decisiones a la hora de comandar un contragolpe para Tacuario pero ayer la resolución eso tiene Fernández una bien se equivoca tres pero es un muy buen jugador que le está dando una mano muy importante a Tacuario para ganar y vos sabes cómo festejaron los jugadores Regis está demasiado contento ahí en el sector de preferencia para menos para lo que significa para Tacuario en este momento vamos a ir redondeando y vamos a lo de Cerro Porteño Libertad no estamos perdiendo ninguna información algo más de algún otro club a nivel internacional que hay hay Champions Champions hay sí Champions ah claro ponerme sonido de Champions por favor hoy 1445 Porto Atlético de Madrid vos podés ver el grupo cómo está si señor yo paso los partidos vos los grupos el grupo es lo que veo que están bien cerrados grupo B el que está muy cerrado no no el que yo anuncio ahora Porto Atlético grupo B ok y Porto Atlético 1445 Leverkusen Brujas 1445 Brujas 10 clasificada la siguiente ronda Porto también clasificado tiene 9 Atlético Madrid 5 Leverkusen 4 aquí pelean por un lugar a Europa League verdad Dani el tercero va a Europa League por ahora es Atlético de Madrid por un punto sobre Leverkusen de Xavi Alonso que tiene un punto menos la cobertura de cobertura de Ivali de Leguizam o ya raja o ya piesteo o un buen postí o el cote y ya 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 no grupo A Liverpool Napoli 5 de la tarde grupo A Rangers Ajax en este grupo Napoli 15 puntos van peleando por el primer lugar ya le puede le puede pelear Liverpool ya no tiene que ganarle por 4 5 goles bueno Napoli 15 segundo Liverpool con 12 ya ambos clasificados a siguiente ronda Ajax tiene 3 bien perfilado para ir a Europa League Rangers sin puntos Victoria Pilsen Barcelona grupo C y Bayer Múnich Inter de Milán aquí ya aseguró el primer lugar Bayer 15 puntos segundo con 10 y Barcelona 4 Europa League y el Pilsen se iría con las manos vacías de la competencia grupo D de Dedo Sporting de Lisboa Eintracht Frankfurt y Olympique de Marsella Tottenham aquí es un grupo bastante parejo Tottenham tiene 8 Sporting tiene 7 al igual que el Eintracht y Marsella tiene 6 bueno y hoy tenemos también Brasil tenemos Botafogo Cuyabá 19 horas San Pablo Mineiro 21 a 30 tenemos Fútbol de Paraguayo arrancamos a las 5 de la tarde previa antes ancho perfil 5 y media general caballero resistencia en las 20 horas amelianos son de América Camerunés Asimén del Nápoles Osimén Camerunés es el que está en Nápoles es la última atracción lo quiere en todos los clubes parecía Papé como corría y los goles que hizo 3 goles Osimén y sabe quien el otro jugador que está en la mira de los grandes equipos de Europa se llama Encuncu delantero del Leisic ese el mercado a pase esos son los muchachos que van a estar ahí en la gatera Osimén pagaron un ponchazo de dinero tiene 24 años si buen jugador bueno muchachos nos vamos mañana también hay Chantarric pero mañana vamos a pasar la programación no juega el Mundial ¿quién? Osimén Osimén yo dije Camerunés ¿no? ¿Nigeriano? pagaron creo que más de 75 millones de euros pagaron es que no es una joya no a él le pagaron para que sea él y hoy por hoy el mejor equipo de Italia si como juega está Cubo Cubo el líder y alguna sorpresa ahí no hay que quedaron fuera en Japón vi que van un par de veteranos que estuvieron contra Paraguay lista definitiva ya la copa claro si vueltas de 40 y esa lista de 50 no ya sé pero ahora estamos medio que distanciados pero primero puede ser una lista de 50 ya hicieron todas lo que pasa es que esa no hay obligación de divulgar la que hoy yo Japón es la primera ya con los 26 26 por el tema del COVID y todo está bien nosotros hermanos tenemos la selección y estamos alejados ahora el 20 arranca el mundial hermano querido y hoy el 1 o sea estamos 20-10 19 si querés y sabe con qué partido arranca el partido inaugural es Qatar-Ecuador ¿sabe a qué hora va a ser el partido? a las 13 horas de Paraguay va a ser el partido inaugural el día 20 domingo sí es que estaba lunes iba acá lunes Holanda contra Senegal pero ¿y tenemos libres? no va a fútbol salvo que nos digan no sé que vengan que vamos a hacer un no sé el retro mundial del 70 estadio lleno ¿eh? estadio lleno nos vamos señores gracias por la atención buenas tardes noticia deportiva motor es presentada por Puma Energy carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito con una novena fecha sensacional y vibrante disputada el sábado se dio por concluida la temporada del campeonato nacional de karting organizada por el Karting Club Paraguay y celebrada en el cartódromo del parque de la velocidad de Niuwazuku más de 40 pilotos en pista tras la jornada que estuvo cargada de emociones en cada una de las categorías se conoce a los vencedores de la fecha y a los campeones de la temporada 2022 noticia deportiva motor fue presentada por Puma Energy carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos por eso en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago en Puma Energy contamos con promociones descuentos y beneficios insuperables seguinos en nuestras redes y enterate de todo lo que tenemos para vos para cargar y ganar kilómetros de ventaja con Puma Energy Puma Energy combustibles de calidad presente en todo el mundo Cardinal AM 7